Bueno, pues vamos ya con todo el debate. Don José Luis Ábalos, bienvenido, portavoz adjunto del Partido Socialista en el Congreso. Muchas gracias por estar con nosotros en un día muy especial. Vamos a verlo en un momento. Ha hablado Jair Fernández, ha concedido algunas entrevistas y se ha posicionado clarísimamente a favor de la gobernabilidad de España. Lo vamos a ver en unos instantes. Ha hablado de lo malo que sería para España el que no hubiese esa gobernabilidad, es decir, de abstenerse en una sesión de investidura. Habría que, lógicamente, convocar a los grupos por parte de Su Majestad el Rey y dar paso a esa nueva sesión de investidura antes del cierre de octubre. Pero ha dicho, sería lo peor no tener ese paso, no tener esa gobernabilidad, lo peor para España y lo peor para el Partido Socialista. En un día como ese es donde vamos a comenzar hoy el debate. Un día en el cual también Miquel Iceta, atención, ha dicho, no quiero romper con el PSOE, pero el PSC votará que no a Rajoy. Don José Luis Ábalos, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Voy a presentar la mesa y empezamos ya con todos los contenidos que tenemos. Paco Maruenda, bienvenido. Buenas noches. José Luis Pérez, muy buenas. Muy buenas. Manuel Llamas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Martu Garrote, bienvenida. Buenas noches. Carlos Carnicero, muy buenas. Muy buenas. Y Alberto Sotillos, bienvenidos todos. Vamos a escuchar esas declaraciones. Javier Fernández, hablando directamente de que lo que tiene que hacer el Partido Socialista en estos momentos es aceptar que tiene que haber una gobernabilidad. Les lanzo la pregunta y empezamos con esas declaraciones. La pregunta para todos ustedes, ¿quiere que Rajoy siga gobernando España? Muy sencillita, sí o no. Javier Fernández. Lo que debemos de dilucidar los socialistas es si permitimos unas terceras elecciones que serán malas para España, que serán malas para el Partido Socialista porque iremos a esas elecciones señaladas por los españoles como los culpables de que efectivamente se produzcan, aunque no sea así. Y tenemos que pensar cuál es la alternativa y, por supuesto, tener claro que una abstención no es un apoyo y que de ninguna manera abstenerse significa aliarse con el Partido Popular, que es nuestro adversario, nuestro antagonista político natural. Comparte don José Luis Ábalos la mayoría del Partido Socialista estas declaraciones. Hoy veíamos una serie de encuestas, luego las vamos a comentar. Hay unas en las cuales se está asegurando que el perfil propio de la izquierda sería más Pedro Sánchez que Susana Dead. Hay otros que hablan de todo lo contrario, de que realmente en estos momentos la mayoría de votantes del Partido Socialista está por lo que está diciendo en estos momentos, Javier Fernández, por la abstención. ¿Lo comparte esto el Partido Socialista? ¿Es unánime? Yo no puedo hablar en nombre del Partido Socialista ni puedo tener ese atrevimiento. Pues en nombre suyo, don José Luis Ábalos. Estamos viendo que cada uno tiene una opinión y cuando llegue el momento de poderse expresar de modo normal y objetivo ya veremos exactamente qué es lo que opinan la mayoría. De momento cada uno opinamos respecto de lo que consideramos. Ahora mismo estamos pendientes de un comité federal que tiene que abordar esta cuestión. Por lo tanto todo lo que podemos es anticipar el debate que se tiene que producir ahí. Y yo tengo la opinión que tenía y la mantengo. Yo creo que es un error para el Partido Socialista apoyar un gobierno de Mariano Rajoy. ¿Abstenerse lo considera apoyar un gobierno? Lo digo porque una de las declaraciones hablan de que es distinto. Yo creo que lo que importan son los actos. Yo creo que las consecuencias de los actos. Es decir, da igual un poco tu motivación. La puedes explicar, la puedes justificar. Pero al final tú tienes a Mariano Rajoy de presidente. ¿Y si no se da esa abstención? ¿Qué ocurre con el Partido Socialista, don José Luis? No, pero bueno, evidentemente ahora es que las cosas han cambiado. Porque había otro planteamiento. Ahora nos encontramos en una situación distinta. Ahora no tenemos una dirección política como la que teníamos. Tenemos una comisión gestora que tiene que acompañar este tránsito hasta que normalicemos la situación. Y es verdad que el calendario y los tiempos se nos vienen encima. Es verdad también que objetivamente el Partido Socialista no está en las mejores condiciones después de lo que ha pasado para concurrir a unas elecciones. Pero yo, por ejemplo, tampoco soy partidario de decir nunca, frente al desafío electoral, de ir diciendo que las vas a perder. ¿Por qué? Bueno, porque ya evidentemente las pierdes. Es decir, yo creo que hay que ir con actitud. Las elecciones nunca deben dar miedo. Lo que decida la ciudadanía nunca debe dar miedo. No creo que esto se plantee ya casi como un anatema, lo de las terceras elecciones. Sobre todo porque ahora al que veo que está más entusiasmado con la idea es el Partido Popular, ¿no? Es el que lo veo más entusiasmado con lo de las terceras elecciones. Vamos a ver más declaraciones de Javier Fernández porque sigue explicando el por qué él es el responsable máximo de la gestora en estos momentos, el presidente asturiano, Javier Fernández. ¿Por qué él considera que sí que tiene que ir el Partido Socialista en favor de esa abstención y, por lo tanto, permitir la gobernabilidad de Rajoy? Resulta evidente que no es un debate ideológico. Aquí no hablamos de fiscalidad ni hablamos de educación ni hablamos de la provisión pública de la sanidad. Aquí hablamos, sí, de algo que nos coloca en un brete evidente porque hay un rechazo total por parte de los socialistas, de los militantes y, desde luego, también de los votantes hacia el Partido Popular por sus episodios de corrupción, por la manera en que la han afrontado, por los recortes, por las políticas que desarrollaron durante estos cuatro años, pero un asunto, insisto, exclusivamente táctico. Difícil, pero táctico entre elegir en el terreno de lo malo. Es que hay veces que la política se desarrolla ahí, en el territorio del mal menor, y esta es una de esas veces. Una de esas veces. No le hace plantearse, que usted nos decía hace un momento, que tampoco es cuestión de ir diciendo que se va a perder en unas futuras elecciones, pero lo cierto es que el resultado sí que se puede anticipar de alguna manera. Las encuestas pueden fallar, pero cuando todas están coincidiendo, eso no le tendría que hacer recapacitar al Partido Socialista, no ya sobre las elecciones, sino sobre que a lo mejor lo que ha ocurrido es que ha tomado un camino que es erróneo, un camino en el cual está destruyendo su propia capa de votantes. La cuestión es que después del último comité federal es muy difícil ya plantearse las cuestiones de un modo como no las podíamos plantear antes. Ahora es verdad que el Partido Socialista está en la situación que está. Ha pasado una semana que ha cambiado sustancialmente la situación. En todo caso, yo creo que todavía quedaría margen para otra alternativa. Yo sigo creyendo que es posible una alternativa de gobierno. Bueno, pero mire, el problema aquí no es tanto la investidura. Yo creo que nunca ha estado el problema en la investidura. El problema está en la gobernabilidad. Usted ha empezado hablando de gobernabilidad. Y las resistencias que tiene ahora Mariano Rajoy, bueno, no ya Mariano Rajoy, el propio portavoz Hernando, cuando dijo, bueno, una investidura, pues igual no es suficiente. Antes era suficiente, ahora no. Es decir, conforme vas dando, quiere un poquito más. Y es verdad, porque hay una cuestión muy clara. En el Congreso hemos tenido dos plenos de debate de proposiciones no de ley, donde el Partido Popular ha perdido todas las votaciones. Entonces es normal que el Partido Popular diga, yo voy a gobernar así, con este calvario. Y por eso es que están planteando un marco de gobernabilidad, porque no están decididos tampoco a revisar la obra legislativa de la legislatura larga anterior, ¿no? La de la décima. No están dispuestos. De hecho, la LOMCE, dice el presidente de la gestora, no es un pleno de educación. Hombre, pues también, porque la LOMCE se ha puesto en marcha. Se ha puesto en marcha, no se ha parado nada. Y por lo tanto estamos hablando de gobernabilidad. De ahí que el Partido Popular se esté planteando, pues, hombre, que el problema, por lo tanto, no es investidura. Es que luego vamos a tener que aprobar el techo de gasto. Es que vamos a tener que aprobar el presupuesto. Es que al final vamos a tener que ir acompañando, por responsabilidad, por la gobernabilidad, al Partido Popular. Manuel. Yo, la verdad, estoy sorprendido con las declaraciones de Javier Fernández, pero sorprendido favorablemente. Hacía mucho tiempo que no he escuchado unas declaraciones por parte de un líder socialista tan coherentes y tan razonables como las de Javier Fernández. ¿Por qué? Pues, básicamente, porque viene a reconocer que el Partido Socialista tiene que elegir entre Guatemala o Guatepeor. Y es evidente que si ahora hay unas terceras elecciones, el castañazo que se puede pegar al PSOE es monumental. La división interna del partido es brutal. Y puede, vamos, todas las encuestas apuntan a que seguiría perdiendo votos. Yo nunca me he creído, el cuento este que nos han intentado vender todos los políticos, del PP y del PSOE, que las terceras elecciones hay que evitarlas por el bien de los españoles. Eso es una pantomima. Los partidos políticos piensan única y exclusivamente en sí mismos y en su interés electoralista, en el interés personal de su cúpula y de sus líderes. Pero Javier Fernández, al menos, admite cuál es la realidad. No es por el bien de España, es por el bien del PSOE. Hay que evitar las terceras elecciones porque entonces se puede producir el sorpaso. Y entonces Podemos se quedaría como líder de la oposición. Me sorprende un poco el enfoque que usted hace con respecto a lo de la gobernabilidad de España. Es cierto que el Partido Popular lo tiene complicado para gozar de una estabilidad política, por lo menos, a medio o largo plazo. Todo el mundo da por hecho que sería un gobierno, en todo caso, de poco tiempo. Un año o dos años a lo sumo, puesto que no tiene mayoría y el PSOE parece que no está dispuesto a seguir apoyándole en caso de que se abstenga la investidura. Pero a mí me gustaría preguntarle, si el gobierno del PP, a pesar de que ha ganado las elecciones, sería un gobierno débil, que le hace a usted pensar que un hipotético gobierno del PSOE, ahora no encabezado por Pedro Sánchez, pero quién sabe por quién, va a gozar de esa estabilidad. ¿Usted cree que una amalgama, una coalición, un acuerdo de gobierno entre PSOE, Podemos, RC, Convergencia, PNV, usted cree que eso tiene más visos de gobernabilidad o de estabilidad política que un gobierno del PP con clara mayoría apoyado en Ciudadanos y puntualmente con el apoyo de algún otro partido? Bueno, si me quieres meter tanta variedad, no es necesaria tanta variedad. Nosotros habíamos planteado un acuerdo parlamentario, nunca hablamos de un gobierno de coalición ni de tripartitos ni nada, eso nunca lo hablamos. Hablábamos de un gobierno con una agenda tasada, política, en la que sí que estuvieran, lo que llamamos las fuerzas del cambio, acordado. Por lo tanto, un programa acordado por estas tres fuerzas, donde el gobierno tendría simplemente que cumplir con ese acuerdo. ¿Y es un acuerdo básicamente? Hablábamos siempre de Podemos, Ciudadanos, Partido Socialista. Pero Ciudadanos les ha contestado que no quiere ir a la presidencia con esa opción. Sí, y Ciudadanos también hizo campaña que nunca votaría Rajoy, luego dijo que iba a limitarse a una abstención técnica y finalmente la investidura votó sí. O sea, aquí, en fin, tampoco es que sea toda una garantía. La cuestión es cuando no viéramos realmente la tesitura, la tesitura de terceras elecciones, dado que decían, no queremos terceras elecciones. Bueno, pues, si no quieres terceras elecciones, si es solo por eso y es porque tengamos gobierno, pues tampoco te tienes que poner tan fino con un gobierno que con otro. Si nos limitamos estrictamente a ese argumento, ¿no? Por lo tanto, sí que había una posibilidad. Yo tengo que decir que, efectivamente, ahora las cosas se complican bastante, ¿no? Pero no hay que meter tanto. Efectivamente, ni Esquerra Republicana, está muy bien que lo metas, pero no era esa la idea. La idea era simplemente, en un planteamiento de diálogo territorial, aquí está encanallado el tema con Cataluña, no hay ninguna propuesta de desbloqueo de la situación. Hay un problema de regeneración política, evidente. Terminamos la sesión de investidura y nos encontramos con el caso Soria. Es decir, ahora mismo está el caso Gürtel-Black, está pasando como si nada, pero evidentemente el Partido Popular ha pedido que se anule el juicio, eso no es colaborar con la justicia. Por lo tanto, hay un problema de regeneración política y hay un problema también de emergencia social en este país, que hace falta toda una serie de políticas pensadas en este país, que incorpora, además, parte del desmonte de las políticas que el Partido Popular, muy lesivas, implantó en este país. Hay margen para ese gobierno, que, por cierto, tampoco se pretendía mucho que durara, es decir, no se pretendía de larga duración. Por lo tanto, gobierno por gobierno, estabilidad por estabilidad, es para gustos lo que cada uno... Quiero recordar que mañana mismo en Madrid se va a reunir el líder máximo de Podemos, Pablo Iglesias, con Puigdemont, para hablar del tema catalán. Lo digo porque dentro de esa amalgama, no amalgama, habría un factor común, que sería precisamente Podemos. Y Podemos, su reunión mañana va a ser con Puigdemont. A mí la verdad es que me llama bastante la atención la desmemoria socialista, te lo digo con todo el respeto. Porque, claro, del 2008 al 2011 vivimos la mayor crisis desde la posguerra, que se alargó, lógicamente, unos años más. En la etapa final, Zapatero, con gran lucidez, y no me importa hablar bien de él, tomó decisiones sumamente impopulares que trincharon al Partido Socialista. Pero es que si no las hubiera tomado, pues hubiera tenido que suspender pagos. Lo cual hubiera sido una situación que nos retrotrae a Felipe II, a Felipe III, para que sepamos de lo que hablamos. Es decir, que el Reino de España, una de las 15 economías más importantes del mundo, no hubiera podido hacer frente a sus pagos. Rajoy, en estos años, ha tomado decisiones muy impopulares. Tú eres político, yo lo fui brevemente. El político le encanta que le paren por la calle y le aplaudan a Rajoy. No le gusta que le miren mal. No conozco ni un solo político que no sea capaz de inaugurar un puente en un río que no exista. Es decir, sería capaz. Dicho con... Es una ironía, ya me entiendes. Es que a vosotros hacéis un relato como, de golpe, 2012, llega Rajoy, malo, 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 y se dedica a hacer medidas impopulares, etcétera, etcétera, etcétera. No, hombre, había una realidad. 100.000 millones, 100.000, que se dicen pronto, de desfase en los presupuestos generales del Estado. Es decir, entre lo que ingresábamos y lo que necesitábamos. Año 2012, 2013, 2014. Digo, para no aburrir a los amables oyentes, son datos de contabilidad nacional. Que yo no voy a ser falso, hipócrita, o secta, y decir, no, es culpa de Zapateo. No, no, una realidad económica, decisiones equivocadas, no tanto de Zapateo, sino de esos dos inútiles que tuvo de ministros de economía, ojalá me estén escuchando, dos inútiles, lo hubiera hecho mucho mejor Miguel Sebastián, que sabe más de economía que Len ha salgado y que Pedro Solves, que ya estaba agotado. Entonces, claro, en todo ese relato que hacéis, en Europa, los partidos que están en la centralidad son capaces de llegar a acuerdos. Entonces, claro, yo me pregunto y te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque habláis de corrupción. Vale, muy bien, yo te compro lo de la Gürtel, que, por cierto, no es de Rajoy, es de la etapa de Aznar, por cierto, o de la etapa de Aznar, pero de acuerdo, Rajoy ha cometido errores, pero oye, y el PSOE y la corrupción, es que claro, quien esté libre de culpa, que tiene la primera piedra, es decir, el PSOE tiene el follón de los ERE y ahí están, y tuvo el lío de Galicia que tuvo que admitir el secretario general, y líos en Aragón, y líos en UGT, ¿sabes? Es decir, que aquí todos tienen líos, Entonces, claro, yo lo que no me, como ciudadano, lo que no entiendo es que no se puedan llegar a mínimos acuerdos, ¿no? De sentarte y decir, oiga, ¿quieren ustedes reformar? Además, ya para acá, te diré una cosa, es verdad que la actitud de estos días en el Parlamento, que tú estás ahí, lo conoces muy bien, es contra Rajoy, contra el PP, porque estamos en plena pre-campaña, pero ¿tú estás seguro que puede llegar a algún acuerdo de la oposición en algo, más allá de ir contra Rajoy? ¿Tú te imaginas al PSOE pactando con Podemos y con Ciudadanos alguna norma? Tú imagínate la reforma laboral, es decir, entre los que les llamaban los del IBEX o la marca blanca del PP y el PSOE, ¿qué coincidencia puede haber? Es que yo es lo que no sé si no lo veis claro eso. Bueno, has dicho muchas cosas, aparte de un alegato en favor del Partido Popular y Mariano Rajoy, que yo no voy a entrar a debatir porque... Y también del PSOE, lo he hecho. Bueno, habláis bien de la gente, de los presidentes del gobierno cuando ya no ejercen, porque claro, de Zapatero se ha dicho de todo, ¿no? Hasta hace dos días toda la culpa era de Zapatero, ahora ya está, ya es bueno. Y de Felipe, pues todos nos acordamos en el 93, 96, era lo peor, lo peor, y ahora ya es una persona que hay que homenajearla. Pero bueno, parece que el hecho de que ya no puedan gobernar los hace buenos, pero estamos acostumbrados a eso. Mira, hay una cuestión muy clara cuando decimos de por qué no podemos llegar fuerzas que pueden estar en el centro izquierdo, en el centro derecha, pues sí, en Europa ocurre. Aquí en España pues no ocurre, pues habrá que ver por qué, por qué nuestra historia ha determinado eso, por qué ahora mismo en toda esta última campaña hemos visto también la calidad de la democracia en nuestro país, que no es como Gran Bretaña, que no es como Francia, tendríamos que hablar de eso, pero hay una cosa, es decir, el Partido Popular puede decir esto, de por qué no hay acuerdos, pero es que no hace tanto tiempo Montoro dijo aquello de dejar que Segunda España aquí ya la levantaremos nosotros. Entonces no se puede estar ahora reivindicando aquello cuando el Partido Popular no quiso entrar a negociar absolutamente nada de los acuerdos que se le ofreció el gobierno Zapatero, precisamente por las exigencias que estás planteando. Es que al final es que siempre el embudo, ¿no? Es decir, no es así, no es así. Nosotros han tenido un gobierno con 187 diputados Mariano Rajoy que no ha hecho ningún caso, pero incluso en algunos temas que eran de puro decoro, de decir, voy a hacer como que escucho, voy a hacer como que diálogo. Nada, rodillo puro y duro. Y no solamente parlamentario, sino 71 decretos ley. El gobierno que más decretos ha sacado en la historia. No hubo más remedio. Con 187 diputados. A mí no me gustan los reales de que Torrey me horrorizan, pero 71 decretos ley. Llegados a ese punto, yo recordaría las frases que ha lanzado Javier Fernández, en las que habla de lo mejor para España y lo mejor para el Partido Socialista, y lo mejor para el Partido Socialista lo cifra porque después de todo eso, que es perfectamente opinable, lo cierto es que hay un partido que tiene 137 diputados. Lo cierto es que el Partido Socialista tiene 85. Y lo cierto es que la tendencia marca que el Partido Socialista va hacia abajo y que el Partido Popular va hacia arriba. Pese a lo cual, atención, porque las posturas en contra de lo que está diciendo Javier Fernández, claro que existen en el Partido Socialista. Fíjense. Ahora mismo parece del todo inviable poder configurar una mayoría alternativa a la del Partido Popular después de la crisis que se ha vivido en el PSOE. Lo lógico sería ir a las terceras elecciones, por doloroso que sea, pero no podemos permitirnos hacer de muleta del Partido Popular. Igual que no queremos que se podemice el PSOE, tampoco queremos que se PPice el PSOE. Si arribárselo en este extremo, sí, pero previo a esto, la gestora, desde el primer punto de vista, no puede tomar esta decisión. Ni creo tan solo, sinceramente, después del que va a pasar el dissabte, que lo pueda ir a prendre al Comité Federal. Yo demanaré que haya una votación dentro de toda su militancia del PSOE transversal, del cambio, de no sé qué, de los unicornios con rosa, como quieras llamarlo, y los votantes te han dado la espalda. Has perdido otros cientos de miles de votos y cinco diputados, de donde ya era bastante difícil perder. Entonces, parece ser que el votante no lo ve. Por lo tanto, si el votante no lo ve, da igual lo que tú quieras. Si no te votan, no aplicas tus políticas. Y si no aplicas tus políticas, no sirves para nada. Porque un partido político que no gobierna, que no aplica sus políticas, no sirve para nada. No sirve para nada. Para calentar banquillo en el Congreso de los Diputados, desde luego, yo no me afilía al PSOE para eso. Entonces, yo siempre he defendido la abstención. Y si Mariano Rajoy anda loco porque haya terceras, porque con 137 se ve apurado, 137 más lo que le pone Ciudadanos que se iba a 170. ¿Cómo? ¿Cómo no íbamos a pasarlo mal nosotros con 85? Es que sería ridículo. Con 85, con la minoría de bloqueo en el Congreso y con mayoría absoluta en el Senado. Es que no puedes tramitar ninguna gran ley, ninguna gran reforma ni nada de nada sin contar con el PP. Y luego tienes que poner de acuerdo a tirios y a troyanos. Tienes que poner de acuerdo el del contrato único con el que quiere devolver a lo público todo lo que se ha privatizado. Entonces, es que era una cosa loca. Y además, lo que es peor de todo es que lo hemos ido sabiendo luego, es que aunque se vendía a la opinión pública, no, vamos a buscar un pacto transversal con Ciudadanos y con Podemos, lo cierto y verdad es que como Ciudadanos no quería venir con nosotros a ningún sitio porque venía Podemos, lo que se estaba hablando ya es con Ciudadanos, que lo han reconocido, es que lo han dicho todos, y lo que estaba intentando es, bueno, nos dejáis gobernar y tal, vamos tranquilamente y luego ya más adelante atendemos. Yo lo que no puedo entender es que el Partido Socialista, que es el partido que ha vertebrado a España, que ha gobernado todas las comunidades autónomas, que ha gobernado más años que nadie el país, que ha estado en todas las grandes ciudades y casi en todas las pequeñas, ahora se vea en manos de los que quieren hacer un referéndum y marcharse de España. Yo personalmente con estos no quiero ir ni a por diamantes. Ese planteamiento, José Luis, no le hace replantearse algo a la gente que en estos momentos lo que acaba de exponer Martu Garrón. Martu me ha mareado. Has hecho ahí un batiburrillo de impresiones, pero no... No, porque vamos a ver, es tu opinión y yo te la respeto, pero no quiere decir que los demás no tengamos fundamentos. Yo lo que te digo es, además, hay de fondo concepciones. Yo, por ejemplo, pienso que es muy importante precisamente para no caer en los argumentos que ya más planteaba antes de que los partidos políticos solamente piensan en sí mismos, que pasan de la gente, que pasan de los intereses del país. Yo no comparto esa apreciación y yo creo que además los partidos políticos tienen claramente que representar un proyecto, un proyecto, no el proyecto del mercado, porque efectivamente eso sí que desprestigia a los partidos políticos. Es decir, ¿qué pide la gente? ¿qué reclama la gente? Aquí estoy yo para ofrecerlo. Evidentemente eso es una falsedad. Te puede llevar incluso a gobernar, pero lo importante es tener un proyecto político y un proyecto político y al mismo tiempo ganar el crédito de la coherencia del rigor de ese proyecto. Yo me afilié cuando no había libertad en este país. Desde luego no pensaba en poder ofrecerme al electorado porque no tenía esa posibilidad, pero estábamos convencidos de nuestro proyecto y luchábamos por nuestro proyecto y nos arriesgábamos todo. El tiempo nos daría la razón, pero si no tienes proyecto y estás al albur de las coyunturas... ¿Por el proyecto que era irte a Portugal a buscar un pacto a la portuguesa y un mes después pactar con ciudadanos? Eso no es un proyecto político. Porque se fue el proyecto. Es que eso es lo que hemos hecho y nos han castigado a los votantes. Eso no es un proyecto político. Eso son cuestiones de táctica política. Eso es trayectoria. Bueno, yo creo que ya lo habíamos perdido antes. Bueno, pues perdimos más porque si no, no estaríamos diciendo ahora lo de las encuestas. Estamos diciendo que las encuestas... Hipótesis también porque tampoco es que haya muchas encuestas. Pero ya estamos prejuzgando que a partir del sábado estamos peor. Bueno, pues algo habrá pasado el sábado. Ya estábamos mal. Pues ¿por qué? Porque se pierde un cierto crédito. A mí me gustaría... A mí me gustaría... Se han hablado... Carlos. En esta media hora se han hablado muchas cosas y a mí me gustaría dar mi opinión sobre algunas. Primera, diferencia entre votar a favor de una investidura o abstenerse. No puedo estar de acuerdo en que es lo mismo. Es decir, votar a favor de una investidura... Bueno, claro que no es lo mismo. No, pero es que antes usted ha dicho que abstenerse era permitir... Yo hablo de la consecuencia. Yo ya sé que votar a favor es sí. Bueno, pero si me permite. Yo creo que es muy importante recalcarlo porque se utiliza mucho darle al gobierno a Mariano Rajoy, apoyar a Mariano Rajoy hablando de abstención. Apoyar a un gobierno en una investidura es estar de acuerdo con el programa del candidato y presuponer que se le va a apoyar en el desarrollo de ese programa. Eso es a lo que estaba dispuesto Ciudadanos que pacta un acuerdo de 100 medidas y apoya y vota a favor y eso vota en contra. Abstenerse ¿qué significa? Abstenerse significa decir que no hay otra alternativa y que le permito a usted formar gobierno y que a partir de ahora paso a ejercer la posición en el Parlamento del gobierno que usted hace anunciándole que va a ocurrir que yo voy a tener que contar conmigo para las medidas políticas que se ha comprometido con Ciudadanos. No ya las del PP del gobierno anterior porque aquí se está haciendo muchas apuestas mariqueas. Después de estos cuatro años le vamos a permitir que Rajoy se iba haciendo lo mismo. No puede hacer lo mismo matemáticamente es imposible. Para empezar está condicionado por el acuerdo con Ciudadanos que ya es un acuerdo que en parte había firmado Pedro Sánchez en la legislatura anterior y con el cual supongo que el señor Sánchez tendría objetivamente que estar de acuerdo. Tercera cuestión demonizaciones. Vamos a ver. Yo no creo que el Partido Popular esté y ha estado en uno de los peores momentos de su historia. los casos de corrupción la política de recortes en la que yo puedo coincidir con usted en que se han hecho muchas cosas mal puedo estar de acuerdo con usted en que no se ha contado con la oposición. Gana las elecciones el 20 de diciembre con 112 escaños no me acuerdo cuántos eran. 123. 123. Bien. Podemos impide un gobierno de cambio. Ahora que tanto se lamenta y que tanto venera Sánchez y que parece la viuda de Sánchez Podemos votar en contra del Partido Socialista. Y Podemos desde el primer momento anuncia ese boicot cuando sale diciendo que quiere la vicepresidencia al BOE le torea al Partido Socialista. El Partido Socialista le permite que hable de Calviva. No lo permitimos. Hombre salió Sánchez de circunstancias pero en ese momento se tenían que haber suspendido perdone que voy a terminar en ese momento se tenía que haber levantado la mesa de negociaciones diciendo o usted me vuelve a faltar al respeto o no vuelvo a hablar con usted se tiene que disculpar públicamente no se hizo. La campaña electoral la primera y la segunda a Podemos el Partido Socialista de Sánchez le trató con mano con guante de blanco. ¿A Podemos? Sí, a Podemos y tengo escritos un montón de artículos demostrando que se nos puede mandar al correo electrónico si usted quiera porque en el fondo la mentalidad a mi juicio la mentalidad de Pedro Sánchez era la conciliación no debo irritar mucho a Podemos porque tengo que pactar con él y aparte en el fondo estoy asumiendo algunas de las tecnologías populistas de Podemos en el interior de mi partido y por lo tanto en mi partido hay una corriente más a la izquierda que tengo que satisfacer. Hay alguna ambigüedad porque yo le digo que el episodio de la Calviva era para yo me levanto y digo señor Iglesias no vuelvo a hablar con usted hasta que no retire casi se lo dice Rejón casi se lo dice pero perdón si pidió la palabra dígese de parlamentaria perdón que no he terminado y por último y por último la milonga de que hay un acuerdo y se intentaba un acuerdo transversal con Ciudadanos y con Podemos es una milonga porque el señor Sánchez nunca se reunió formalmente con Ciudadanos y Ciudadanos ha dicho y por la trayectoria de la negociación de la legislatura anterior estaba claro que Ciudadanos y Podemos no iban a firmar juntos no iban a firmar juntos por lo tanto eso de que voy a proponer un gobierno alternativo y si no pero tampoco decían si no estudiaremos la abstención como fórmula de evitar elecciones pero tampoco decían preferimos elecciones había una ambigüedad en el ambiente había una ambigüedad en el ambiente de un pacto que no se estaba intentando y me consta de unas negociaciones con Escarra y con Ciud que me constan contra un acuerdo explícito del Comité Federal del PSOE que impedía la negociación con aquellos partidarios del ejercicio del llamado derecho a decidir estaba firmado el Comité Federal se lo saltaron y estaban hablando porque no se decía no se puede firmar se decía no se puede negociar bueno hablar está mal no no negociar está mal la única negociación que yo conozco ha sido la presidencia del Congreso de los Diputados si señor eso me lo sé pero si me permite pues esa es la única que consta esta es la primera mía y la voy a acabar entonces en política primero los eslóganes no son ni estrategia ni proyecto no es no no es un proyecto hay que decir no es no y a continuación lo que pasa si no se consigue que no salga el gobierno de Rajoy y entonces tercero es decir cuántas veces tiene que ganar Mariano Rajoy para que se le deje demonizar no creo yo no puedo ver al Partido Popular no me importa decirlo porque los oyentes que me escuchan lo saben no simpatizo con sus políticas no simpatizo con su talante pero el Partido Popular si gana elecciones no puede ser un estigmatizado con el que no se puede hablar hay que perder complejos y hacer pedagogía política con la militancia y con los electores y decir mire usted cuando en un gobierno en un país democrático un gobierno un partido gana dos elecciones seguidas ojo que hay que tener en cuenta no es que sea decisivo pero hay que tener en cuenta y respetar la opinión de esos electores y todas esas cosas que son ¿qué les pasa a ustedes? me voy a permitir el término ¿qué les pasa a ustedes a los representantes provinciales? pues que ustedes tienen un problema con la militancia que tienen y en vez de hacer pedagogía es mucho más fácil conceder si ustedes van y explican estas cosas muy claritas y las hablan y hacen pedagogía política de lo que es de lo que es de lo que es de lo que es yo no sé que concepción hay ahora te toca tu ruido y te despachas ahora es el mío y entonces o sea hay que explicárselo como niños no eso es una caricatura es una caricatura que usted me hace y me interrumpe no pedagogía pedagogía se hace a los niños no pedagogía se hace un dirigente político culto intelectualmente dotado que conoce la historia del PSOE que conoce los riesgos del populismo y de prometer lo que no se promete lo explica a los militantes a los que en determinadas ocasiones se les puede calentar con eslogares o sea es un gran aprecio a nuestra militancia muchas gracias no 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 me venga usted con esa salida claro que sí claro que sí a la militancia le tengo un enorme respeto a nuestra gente pero no se le puede dejar de alicantar yo eso no se lo tolero la falta de respeto a mi gente no se la voy a tolerar yo no he faltado de respeto y a ti hace falta que te hagan pedagogía hombre hace falta que te lo expliquen porque tú estás de si te pasas seis meses si te pasas seis meses gritándolo en no y llamando indecente a un señor es muy difícil luego reconocer que tiene que ir con ese señor voy a respetar mucho yo respeto enormemente a la militancia del partido socialista si usted me conviene recordar Maruena lo hacía un poco de soslayo pero yo creo que en este debate muchas veces se olvida y hay que recordar que aquí hay un partido que saca 52 escaños 52 eh el primero al siguiente 52 escaños yo creo que no hay un país europeo esto no tiene parangón en ningún otro país europeo que estemos así varios meses después con una diferencia tan notable tan inmensa eso por un lado luego el hecho de que toda me llama poderosamente la atención el hecho de que todavía a estas alturas se esté dando casi por hecho que había una posibilidad de acuerdo entre el partido socialista ciudadanos y podemos eso es como si yo ahora digo que mido dos metros y que quiero jugar en la NBA eso solo puede obedecer a dos razones una o es un sueño infantil o dos están intentando engañar a la gente porque eso era metafísicamente imposible tan imposible como que yo juegue en la NBA no había esa posibilidad no existía yo recuerdo haber trasladado esa pregunta y haber contestado a Begoña Villacís a Miguel Gutiérrez es que es imposible a Ignacio Aguado al propio Albert Rivera a Juan Carlos Girauta a Fran Herbías no sé si me dejo alguno de los que les hemos trasladado esa pregunta y yo digo abiertamente todos contestaron con un no no ni se baraja ni se va a barajar pero no solo eso que es importante sino porque ideológicamente ciudadanos y Podemos son como el agua y el aceite es imposible no se puede mezclar ahí nos lleva a una tercera posibilidad ese gobierno que se llamó Frankenstein que ahora se dice que no se intentó nunca pero que son los propios varones del Partido Socialista quienes dicen que se estaba en esas conversaciones efectivamente como apuntaba Carlos en contra del criterio marcado por un comité federal no el de la bronca sino anterior eso Pedro Sánchez se lo pasó por el arco del triunfo y negoció estaba hablando con los independentistas y en una última consideración yo no sé por qué ahora hay tanto miedo a tener que negociar ley a ley sería un gobierno de una inestabilidad supina perdonen hace unos años no tantos Aznar Aznar lo consiguió y Zapatero también pero quiero decir es una situación bastante más parecida la de ahora a la de Aznar que a la de Zapatero y en aquella legislatura a la que me refiero no nos fue tan mal y no fue ingobernable ¿a qué se le tiene miedo? vamos allá y se dice es que el Partido Popular está entusiasmado con las elecciones bueno está tan entusiasmado que Rajoy está diciendo oiga que estoy dispuesto a negociar ley a ley siendo porque es verdad que con todas las encuestas en la mano con la lógica de las últimas elecciones pues parece bastante evidente que le iría mucho mejor al Partido Popular que al Partido Socialista o cualquier otra formación unas elecciones y a pesar de eso a pesar de que le reconozco que puede estar entusiasmado renuncia renuncia a esa posibilidad porque está diciendo oiga estoy dispuesto a negociar ley a ley y hacer una legislatura más o menos larga pero negociando con el resto ¿qué problema hay? o sea ¿cuál es el problema de verdad señor Ávolo? que no lo entiendo porque efectivamente no puede ser la misma legislatura que la de una mayoría absoluta no puede ser el mismo Rajoy que con mayoría absoluta es que eso es imposible la cuestión efectivamente ese es el tema el tema es si Rajoy es capaz de gobernar así por lo demás encantado si es muy bonito esto si es lo ideal poder negociar ley a ley incluso aun teniendo la mayoría poder escuchar claro y que haya juego parlamentario eso es ideal es lo que queremos todos pero no ha sido así no se nota no ha sido así pero no ha sido así es que no es el mismo escenario yo podría contar de mi experiencia parlamentaria cosas ridículas de tirártelas para atrás simplemente por la fuente de la propuesta es decir por el origen de la propuesta a veces dice vamos a mirar adelante es que me está diciendo no es que efectivamente con la mayoría absoluta con las mayorías absolutas se lo reconozco se hacen barrabasadas los plenos que ha habido los plenos que ha habido en el congreso estos dos últimos desde luego no fueron muy satisfactorios para el partido pero yo quería recordar una cosa lo que le recordaba José Luis Pérez y lo que le recordaba Carlos Carnicero es que eso es imposible en estos momentos por la sencilla razón de que con 137 realmente quien mandaría sería el Partido Socialista es decir lo que acepte el Partido Socialista sale lo que no acepte el Partido Socialista no sale por lo tanto ustedes dicho de una forma un poco llana tendrían agarrado literalmente al Partido Popular pero no vas a estar derribando un gobierno que has dejado gobernar si lo dejas gobernar tampoco lo vas a derribar es que negociando es que tú dices tienes a Rajoy con 137 y dice vamos a hacer una reforma fiscal que buena falta nos hace y el Partido Popular dice este es mi texto los presupuestos y dice el PSOE no mira este texto a nosotros no nos gusta esto y esto y esto y Podemos tendrá que elegir si le gusta lo que dice PP o lo que dice el PSOE que es más fácil que le guste lo que dice el PSOE y Ciudadanos que está por la regeneración y por cambiar las cosas que no funcionan se puede sumar con lo cual tienes que tener al Partido Popular aprobando cosas que no quiere aprobar de facto es lo que está pasando o sea acabamos de ver que hay un montón de PNL que se las ha tenido que comer todas pues yo prefiero menos PP que más PP prefiero el PP hoy con 137 que en diciembre con 155 Alberto es que a mí lo de la política esta y me duele mucho que haya dirigentes de la izquierda que copien el discurso de Albert Rivera que a veces la política es una cuestión de lo malo o lo peor pues vete a casa o sea si la política para ti es lo malo o lo peor vete tú trata por lo menos de hacer otra cosa diferente yo creo que además hay dos líneas muy claras una es lo de Pedro Sánchez Pedro Sánchez era un mal candidato un mal secretario general y un mal todo independientemente del sí o el no a Rajoy es decir y ahí está una pelea por el poder orgánico que no tiene nada con el poder político que gana el PSOE sin Pedro Sánchez bueno gana si acaso políticamente pero Pedro Sánchez era un símbolo de lo que es el Partido Socialista es decir ni más ni menos si Pedro Sánchez podía ser el secretario general es porque el partido está lo suficientemente roto y descompuesto por dentro que son ni más ni menos que las alianzas entre unos y otros para quitarlo dejando a un lado la parte de Pedro Sánchez que como ya ha sido digamos vaciado de poder en la medida de lo posible vamos a la parte de ese pacto vamos a ver si tú aceptas que efectivamente por España y por la gobernabilidad tienes que abstenerte vas a estar chantajeado los años que sean necesarios con los presupuestos si no los aceptas y si no eres muy benevolente te dirá otra vez los medios de comunicación la derecha qué vergüenza usted va a derribar un gobierno cuando lo que necesitamos es estabilidad por lo tanto por España sea usted bla 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 primer chantaje y te va a pasar lo mismo con las grandes leyes por lo tanto si el PSOE no es capaz de poner un límite hasta aquí acepto y hasta aquí no va a ser el chantajeado constantemente va a ser una vergüenza va a ser una especie no pero como no hay límite va a ser un paso ¿por qué no hay límite? porque como lo decide un comité federal nombrado por una gestora que depende de una cosa el comité federal lo hemos elegido todos no lo ha nombrado la gestora déjame terminar pero no engañes a la gente déjame terminar el comité federal son compañeros elegidos por otros compañeros perfecto la decisión la toma la gestora una gestora que por cierto en vez de ser elegida por sorteo la eligen para que haga políticamente lo que tiene que hacer entonces si el PSOE quiere estar eternamente con un chantaje esta es la mejor opción que se abstenga y que ponga el PP ahí porque la política de Pedro Sánchez y la política del Partido Socialista todo en conjunto ha llevado al PSOE a esta situación en la cual no es susto o muerte es muerte o muerte y lo que tiene que elegir el PSOE es cómo se suicida y de cómo se suicide dependerá cómo renazca si se suicida dando el gobierno a Mariano Rajoy no renace si se suicida con el no es no aunque sea una chorrada política efectivamente es un eslogan chapucero pero tú te suicidas diciendo mira terceras elecciones pues terceras elecciones me quedo en 60 diputados pero tengo un discurso para renacer en otras elecciones si soy el artífice de un gobierno del Partido Popular me voy y encima lo que tienes que hacer es pedagogía es directamente asumir que la militancia no tiene una capacidad de pensar Martu sí tiene capacidad de pensar porque cree mejor abstenerse pero los miles de militantes que creen que es mejor el no es que hay que enseñarles que lo importante es abstenerse no mire asumamos eso no lo ha dicho Martu no no pero Carlos Carnicero sí que hay que hacer pedagogía vamos a ver y termino la pedagogía eso es un insulto a la militancia es un insulto qué barbaridad ¿por qué crees que los que opinan una cosa están acertados y no necesitan porque coinciden contigo venga hombre Carlos déjame terminar déjame terminar como yo te he dejado si coinciden contigo que son muy listos y si no coinciden contigo hay que enseñarles a coincidir contigo no hombre no si hay una mayoría de gente del Partido Socialista que prefiere votar igual es porque prefiere morir de pie que vivir arrollidado y somos socialistas sí somos socialistas incluso los que no estamos en el PSOE entonces lo lógico es que no queramos poner al Partido Popular a gobernar yo creo que es fácil de entender te doy la palabra pero quiero que veamos porque estamos hablando permanentemente de unos datos Cintia Díaz Nobile vamos a exponer qué es lo que están marcando esas encuestas porque cuando hablamos de si quedaría Partido Socialista para defender algo lo que están diciendo las encuestas es que quedaría cada vez menos Partido Socialista para defender nada Cintia Díaz Nobile qué datos tenemos cómo se habla de esa fuga de votos ya desde el Partido Socialista qué información hay pues lo que nos dicen las principales encuestas algunas varían un poquito pero lo que nos dicen es que si vamos a unas terceras elecciones atención que está en manos del Partido Socialista le conviene ir a estas terceras elecciones porque lo que nos dicen es que el Partido Popular saldría reforzado sumando con Ciudadanos ya podrían sumar esa mayoría absoluta y se produciría el temido sorpaso es decir no le convendría en absoluto ir a unas terceras elecciones al Partido Socialista porque quedaría como tercera fuerza ya lejos de esa segunda posición histórica de ese segundo partido más votado Podemos chocaría con un techo porque diputado arriba diputado abajo sería la segunda fuerza más votada lo más importante lo que nos dice el CIS es dónde iría esta fuga de votos del Partido Socialista porque lo vamos a ver enseguida ahí lo estamos viendo del Partido Popular fíjense el color naranja representa a los que nunca votarían al Partido Popular del Partido Socialista solo un 10% se plantearía votar en este caso al Partido Popular votante del Partido Socialista de Podemos el 20% y a Ciudadanos votaría o se lo pensaría un 27% por lo tanto esa caída estrepitosa del Partido Socialista ¿dónde irían a parar estos votos? A Podemos sobre todo y a Ciudadanos serían los dos grandes bebedores de esa caída de voto que tendría el Partido Socialista y que claramente yo creo que posiblemente en contra de lo que se podía pensar estaría más tentado el votante del Partido Socialista de irse hacia Ciudadanos también de Podemos pero más de irse hacia Ciudadanos Carlos Carnicero esto no debe hacer plantearse precisamente esa tesitura de no vamos a arrinconarnos vamos a seguir con el no 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 lo digo porque a este resultado se ha llegado después de esas políticas Carlos vamos a ver después de la brillante expresión de que es mejor morir de pie que vivir de rodillas es difícil ampliar ese concepto ¿no? también yo creo que la situación del PSOE era muy mala antes del Comité Federal y es peor después del Comité Federal las cosas se tenían que haber hecho de otra forma en el Comité Federal y haber dado otro espectáculo pero las cosas ocurren y han ocurrido ya y ahora le toca a la Comisión Gestura abrir un debate que a mi juicio estaba secuestrado porque no se decían las intenciones de ninguno de los dos bandos como decía Pedro Sánchez en la cadena Ser Bandos en este asunto ¿no? yo es que creo que explicaré lo que creo que es pedagogía en política la pedagogía no es para los niños en política ahí me encanta que hagan pedagogía conmigo quienes a las gentes que tengo respeto intelectual que tienen menos conocimiento que yo que tienen más experiencia que yo yo creo que darse por aludido después de 12 minutos de intervención que he tenido con la expresión de que un comité ejecutivo una edición de un partido tiene que hacer pedagogía y deducir que considero que los militantes son niños o menores de edad no el problema es quién tiene toda la información quién tiene todos los contactos quién tiene la visión y quién tiene la responsabilidad por haber sido elegido por el partido para representar para en función de esos conocimientos y de esa información ejercer pedagogía política con los militantes y eso no es ningún desprecio es una obligación nos vamos a ir un momento y una publicidad se sienta con nosotros Teo Uriarte y seguimos hablando de esto damos más datos por cierto la razón también ha publicado una encuesta en la cual aparece que el colectivo de votantes del partido socialista favorables a la abstención sería claramente superior al de aquellos que son favorables a seguir bloqueando la gobernabilidad vamos a publicidad y volvemos ya bueno pues le voy a dar la bienvenida a Teo Uriarte bienvenido 15 años en el partido socialista del país vasco luego vamos a hablar con él y vamos a ver cuál es su opinión sobre todo lo que está pasando pero quería ir antes precisamente a una conexión con Sergio Cebolla del partido socialista en Andalucía Sergio creo que te tenemos ya por ahí muy buenas noches Sergio Sergio hola buenas noches Carlos Sergio una pregunta muy rápida hemos escuchado voces de Armengol de Sumelzo diciendo que pueden romper la disciplina de voto puede darse libertad de voto en esa elección definitiva puede haber esa que cada uno diga lo que quiera bueno Carlos yo creo que que con respecto al tema de la disciplina de voto ya lo dije en programas anteriores y el partido socialista siempre se ha caracterizado por tener una disciplina de voto abrir debates interesantes y profundos sobre la problemática sobre los temas y cuando tenemos una posición decidida todos respaldamos lo que han decidido los órganos del partido esa es la esencia del partido socialista y siempre ha sido así la esencia de la democracia no es solo respetar las minorías sino que cuando se toman decisiones las minorías respeten a las mayorías yo creo que esa esa clave esa clave es fundamental eso me lo enseñaron a mí en el partido socialista de Sevilla el partido socialista de Andalucía y bueno y nos va bien yo creo que hay que respetar lo que decide la mayoría aunque tú no estés de acuerdo y hay que hay que respetarlo y hay que apostar por defender públicamente aunque tú previo al debate tengas una posición distinta y yo creo que ese es el camino y en eso consiste respetar la democracia pero Sergio y si no lo quieren cumplir ¿qué es lo que puede hacer el partido socialista para obligarles? ¿cómo se les obliga? en una sesión de investidura yo creo que obligar no se puede obligar a nadie a hacer lo que no quiere evidentemente existen los reglamentos del grupo socialista en el Congreso de los Diputados existen lo que son las posibles sanciones pero yo creo que que hacer afirmaciones tantas antes sin que el debate en el seno del Comité Federal se haya producido yo creo que es donde está el error es decir hay que esperar a que el debate se produzca porque el resultado no está predeterminado es decir hay muchísimos compañeros socialistas que estamos a favor del no a Rajoy para cuatro años más en fin ahora ¿qué condiciones se van a dar para que se pudiera dar esa abstención? yo creo que esa es la madre del debate y yo creo que hay que esperar a que llegue ese debate y no hacer afirmaciones tantas antes que a fin de cuentas no trae nada bueno al ambiente dentro del partido y fuera del partido socialista pues Sergio tal y como está el partido en este momento ¿se puede aspirar exclusivamente a sesión de investidura a esa abstención o se puede ir a acuerdo de gobernabilidad? yo creo que es complicado yo creo que es complicado creo que es complicado un acuerdo de investidura que dure cuatro años porque los socialistas no queremos a Ariano Rajoy para cuatro años más sabemos que que bueno que la legislatura tiene que empezar tiene que echar a andar y que no es bueno terceras elecciones para nadie ¿no? pero el partido popular han pasado las elecciones en el país vasco y todavía creo que ni siquiera han llamado al partido nacionalista vasco para plantearle su voto afirmativo o su abstención es decir actualmente hay 170 diputados que votarían a favor de una nueva investidura de Mariano Rajoy el partido nacionalista vasco tiene cinco y el partido socialista hay un diputado que es el de Nueva Canaria que se podría plantear esa abstención ¿no? porque no pertenece al partido socialista y así superaríamos este debate yo creo que que el partido popular no puede hacer recaer todo el peso de esta responsabilidad en nosotros los socialistas sino que hay que repartirlo y tiene que hacer lo que le corresponde ¿hay riesgo de fractura en el partido socialista? te lo pregunto directamente Sergio ¿se puede fraccionar? ¿se puede romper? ya lo he dicho con anterioridad yo entiendo que no hay ese riesgo de fractura que los socialistas tenemos tenemos posiciones distintas tenemos distintos modos de ver las cosas tenemos órganos donde se deciden y se debaten las cosas y cuando nuestro partido ha tomado una decisión todos tenemos que respaldarlo aunque en principio no estuviéramos de acuerdo pues muchísimas gracias Sergio Cebolla por habernos atendido esa es la postura Teo estamos viendo posturas a favor de una abstención estamos viendo posturas exigiendo determinadas cuestiones para esa abstención por cierto que hoy como decía Paco Marvenda hace un momento el propio Mariano Rajoy ha recalcado y ha dicho no no estamos dispuestos a aceptar exclusivamente la investidura no va a haber condiciones lo ha repetido otra vez y además ha dicho ya nos ganaremos después ese respaldo ley a ley norma a norma ¿cuál es tu postura Teo? para una persona como yo que fue redimido por la transición y descubrió la democracia de una manera palpable yo salí de la cárcel me encontré con la democracia que empezaba titubeante con problemas pero con muchos compañeros matando todavía el esfuerzo de ir asumiendo el sistema político que tanto la derecha como el partido socialista estaba constituyendo en esos momentos fue un esfuerzo sincero yo soy un hombre de la transición soy una especie de espécimen de la transición en ese caso la pregunta que me haces es fácil de contestar por mí el partido socialista es un elemento básico para la estabilidad política de este país el partido socialista no puede sabotear la continuidad política del país ir a tres elecciones es aberrante el partido socialista tiene una gran responsabilidad no la misma que el PNV es cierto que con los años los partidos se van convirtiendo en un fin en sí mismo y piensan casi más en ellos mismos que en lo general en el interés general que diría Rousseau no es aceptable no es aceptable a la larga que uno de los fundadores de este sistema vaya desertando de él de la misma manera que desertó el PNV o desertó Convergencia y Unión el partido socialista tiene a mi manera de ver un deber histórico de que el sistema prosiga ¿Eso exigiría esa abstención? Teo Yo creo que la abstención se tendría que haber dado en la anterior ocasión Tras el 20 de diciembre Después de haber hecho el gesto político muy francés de 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 mantener la distancia en en el favor o en la adhesión que haces ¿no? Pero un sistema democrático no es concebible con no es no Si es concebible mi juventud del pistolerismo pero un sistema democrático tiene que dar salida Es más esta mañana lo oía a un periodista italiano muy bien muy conocido Estaban hartos de que el Peche Bueno no estaban hartos estaban hartos de ver algo positivo en la política italiana que el Pichi negociaba con la democracia cristiana y el Pichi no dejaba de ser Pichi el día que negociaba con la democracia cristiana pero es que esta política de frentes que a mí me recuerda muchísimo las concepciones militaristas de ETA esta política de frentes es perniciosa para la democracia hay que negociar y hay que negociarlo absolutamente todo me parece muy positivo el discurso que se está haciendo en este momento por el presidente de la gestora socialista y me parece muy positivo que la respuesta de Rajoy es que el futuro se hace partido a partido Bueno ese es el planteamiento de otra persona 15 años en el partido socialista José Luis Carlos el que queráis lo digo porque van apareciendo distintos testimonios unos a favor otros en contra de esa abstencia A mí me gustaría al señor Uriarte nos conocemos hace muchos muchos años quizá demasiados preguntarle por el partido socialista de Euskadi actual ¿Ha habido una ruptura entre el talante de vuestra generación la generación de Chiqui de Maturana ¿Ha habido una ruptura con la actual dirección y con el actual partido socialista de Euskadi? Hombre yo creo que la ruptura no se produce tanto en Euskadi afortunadamente el partido socialista de Euskadi es el partido socialista de España afortunadamente no es como otros casos que no voy a citar tiene que ver bastante con la política general y tiene que ver también bastante con un cierto abandono de la política general del partido pero también de una intensa comprensión por las nuevas generaciones que dirigen el partido socialista de los problemas de las concepciones nacionalistas incluso secesionistas ¿No? Una de las cosas que a mí me hizo abandonar el partido socialista fue la comprensión por parte del partido socialista del fenómeno ETA y la legitimidad que a lo largo de tantos años se le estaba otorgando a gente que estaba matando ¿No? Entonces esa comprensión por las concepciones por el nacionalismo y por las concepciones más radicales del nacionalismo evidentemente supone una ruptura entre la actual generación y la generación de Chiqui Nicolás Maturanas los que dieron origen al partido socialista de Euskadi José Luis se puede porque hemos estado hablando de esa noticia que había aparecido Carlos Carnicero la detallaba de ese acuerdo que habría estado ya cerrado según distintas fuentes algunas de ellas del propio partido socialista en el cual se contaría ya con la abstención de Esquerra Republicana hemos visto como el partido socialista de Cataluña está respaldando con un teniente de alcalde a la alcaldía de Ada Colón en Barcelona hemos visto como se ha metido dentro del apoyo en Badalona con lo cual ha gobernado las CUP hemos escuchado a Hidoya Mendía como le ha planteado un eje de izquierdas lo definía así ella en marzo de este mismo año que se basaría en el partido socialista de Euskadi Podemos y Bildu ¿ha existido y se ha fraguado esa opción de gobierno entre el partido socialista Podemos y los nacionalistas? Pues no y si lo ha existido yo no tengo ni idea ni lo he visto y si ha trascendido absolutamente nada al grupo parlamentario Es decir cuando Guillermo Fernández Vara dice no se puede negociar con nacionalistas ¿a qué estaría aludiendo? Pues imagino que es de carácter preventivo no puedo ir más y de hecho si lo dice así es de carácter preventivo además siguiendo Es que lo dijo cuando tú dices una cosa y la contraria con horas de diferencia por ejemplo yo no me voy a postular a nada ha dicho Pedro una mañana y esa misma tarde ha dicho vamos a ver si intentamos un gobierno de las fuerzas del cambio un gobierno que no había salido anteriormente porque las fuerzas del cambio no se juntan entre sí no es contigo que a lo mejor con unos o con los otros si nos llegara estoy segura que el Partido Socialista podría llegar a acuerdos de gobierno perfectamente con Ciudadanos como de facto se llegó y podría perfectamente llegar a acuerdos de gobierno con Podemos si no fuera porque unos y otros juntos no quieren estar entonces ¿qué ocurre? que toda la gente que los militantes los votantes la gente que mira la tele solo escucha lo que por allí se dice no maneja otra información y lo que por allí se dice es una cosa y la contraria y una cosa y se dice en un comité federal del PSOE nuestro sitio está en la oposición y se sale del comité y dos horas después se dice pero voy a intentar y se dice no me voy a postular y dos días después se dice voy a hablar con todo el mundo y claro te acaban volviendo loco es cierto que como militante acabas loco como militante como votante como ciudadano porque dices bueno ¿qué es lo que está pasando realmente entre bambalinas? pues parece que hay muchas cosas que no estábamos viendo el resto entonces a mí me gustaría un comentario la situación del PSOE es más grave de lo que parece porque aunque Pedro Sánchez se haya ido ahora unos días de viaje que se ha criticado y tal pero bueno yo creo que eso es anecdótico ahora estaría en Los Ángeles en teoría pero eso yo creo que lo importante es que hay un núcleo importante en el grupo parlamentario que está dispuesto a romper la disciplina de voto no en un tema menor un tema menor de conciencia sino en un tema que puede generar una fractura brutal vamos a ver yo no tengo ninguna duda que si PSOE y Podemos es humana habría gobierno de PSOE y Podemos ningún problema es decir no es una cuestión de que eso cause pues a los que son críticos y ahora son los oficialistas ningún problema gobiernan de hecho en sus comunidades autónomas en el caso de Susana Díaz con Podemos es decir con mejor o peor relaciones eso no es ningún problema lo de Podemos y Ciudadanos es alienígena vamos es que es no conocer Ciudadanos es decir pensar que Ciudadanos puede llegar a algún acuerdo con Podemos es simplemente alienígena puede ser en lo que la pasada legislatura de otro rollo pero vamos pensarlo es que no es conocer los ciudadanos todos los que estamos aquí hemos hablado mil veces yo he conocido a Albert Rivera desde hace décadas imposible entonces claro la cuestión ahora es lo grave que no se ha resuelto el problema es decir ha habido un comité federal hay una posición de estos varones que no es que se hayan vuelto del PP ninguno de ellos vamos es decir conocer a Javier Fernández que es de izquierda pura y dura vamos es insisto también alienígena entonces claro Sánchez antes de irse a Los Ángeles ha estado llamando a mí me dicen que clarísimamente él va a votar que no es no eso clarísimo pero le acompaña aparte de Susana Sumozo que le ha dicho le van a acompañar nosotros hemos calculado bastantes diputados bastantes diputados entonces ¿cómo sale el PSOE de ese lío? porque es verdad yo no intento ser objetivo quizás no lo consiga que las dos soluciones son malas para el PSOE eso es evidente ¿por qué los varones han decidido esta opción? por una razón muy sencilla porque ganan tiempo ganan tiempo de intentar cerrar las heridas intentar recuperar credibilidad y que mientras tanto Podemos se vaya consumiendo en su enredo y en sus luchas es la única salida que tiene el PSOE porque claro tú decías querido amigo lo diera 60 diputados bueno eso es una catástrofe es que para el PSOE bajar a 60 diputados y 110 y 90 y 85 bueno pero si ganas dos o tres años piensa el tiempo el tiempo es lo más importante del ser humano Paco y lo sabemos es que estamos en un punto en el cual Pedro Sánchez incluso parece de izquierdas y defensor de las primarias fíjese cómo será la cosa cómo han cambiado las cosas o sea Pedro Sánchez es el valedor de la izquierda en el PSOE que también define mucho cómo está el PSOE para que Pedro Sánchez sea la izquierda que se le acusa de podemizarse es que los chicos de Pozuelo ahora son perdón los chicos de Pozuelo si somos los burleses llama a Corcuera y que lo solucionen ahora resulta déjame despirarla perdón quería contarte esto muy breve es que ahora resulta que los de izquierdas de verdad son los chicos ricos de Pozuelo esos son los de izquierdas en el PSOE y resulta que el hijo de la fontanera no entro en lo de rico hombre por favor es de coña marina ojalá o no ojalá porque no hay ninguna incompatibilidad por ser de izquierdas y ser rico ojalá bienvenidos los impuestos para todos pero vamos eso es otro debate que si quieres entramos si te parece mal que porque iba en un municipio de Pozuelo no pueda ser de izquierdas lo solucionamos pero como vas al ejemplo personal pues ahí me vas a encontrar siempre con una facilidad absoluta entonces seguimos yo si quieres hablo de la política y de todo lo que queramos vamos a ver Pedro Sánchez es una persona que no tuvo ningún estrés por apoyar y defender el 135 y por tener unos planteamientos ideológicos claramente antipodemos jamás pactaré con populistas era la época en la que para estar en ese cargo tenía que ser así luego para estar en ese cargo cambió por lo tanto no es que Pedro Sánchez sea un tío de izquierdas es un tío que lo que quería era una ideología adaptada al cargo ya está entonces una vez obviado lo que es Pedro Sánchez no le presenté a un juego un tío de izquierdas pero a mí es que me da lo mismo pero plantear el PSOE ya está autoaniquilado o sea es que negarlo negarlo es lo que va a hacer que desaparezca 137 años queriendo enterranos y ahí estamos 1500 Martu y las personas más viejas son las que se mueren o sea es que lo de tener 137 años es como una garantía yo tengo un montón de años no hay una garantía de nada llevas 137 años unos muy buenos y otros cargándote la estructura orgánica el militante no importa nada es más hay que hacerle pedagogía porque no se entregan las cosas el militante desaparece no hay reestructuras orgánicas las primarias se convocan para los militantes contra el aparato no convocan los militantes no hay censos vamos absolutamente trastocados los avales infinitos depende de los varones no hay democracia interna del sol no hay toma de decisiones y sobre todo no hay ni proyecto alternativo ni proyecto de izquierdas ni proyecto económico alternativo ni capacidad de decirle al PP no eso es lo que te mata eso es lo que te deja en 60 no que le votes al PP no o al PP sí si tú tuvieras un proyecto alternativo para España pues aunque le digas al PP te amo lo que pasa es que si ven que el partido socialista es un bluff pues no te va a votar ni Dios pero que gobernamos media España de verdad que gobernamos media España ¿cómo vamos a hacer un bluff? no, no, no gobernáis media España de verdad que no gobernáis no cogobernáis con otros partidos no, no gobernamos solos no, no Extremadura solos Andalucía solos Castilla-La Mancha solos solos es que esa es la diferencia entre una investidura y un pacto de gobierno no se ha dejado terminar enganchado el poder estará siempre desenganchado del votante Teo que quiero darle paso a Ciencia de Llanóvila para ver esa estructura o la democracia es pública o no es democracia la democracia interna es un apaño para andar por casa la democracia es en el foro el resto ya es apaños casi prefiero el viejo partido tabernario que era el partido socialista que lo resolvía en una taberna pero eso de democracia interna es un cuento chino que además lo utilizó muy bien Lenin por cierto en el comité central del partido bolchevique solamente había un trabajador el resto eran señoritos claro siempre es igual bueno pero voy a seguir es que aquí en la cuestión que ha planteado la compañera hay un error estratégico fundamental no es lo mismo negociar con un partido en el sistema como Ciudadanos con un partido que está fuera del sistema yo que he tenido que convivir con HB cantidad de años me daba cuenta que la legitimidad de HB era porque el PNV negociaba frecuentemente con ellos porque entonces la oposición en muchos casos hubiera sido el partido socialista hubiera sido otro partido pero porque ellos estaban fuera del sistema ellos eran el antisistema ellos no deberían de contar ahora si el PSOE de entrada se plantea que es igual negociar con Ciudadanos que negociar con con Podemos está dándole a Podemos la responsabilidad de la oposición y ninguneándose él como posible oposición civilizada y democrática dentro del sistema la actitud del PSOE es no comparar demócratas con los que no lo son y les puedo jurar una cosa el lenguaje de Pablo Iglesias me lo conozco desde hace 50 años es el lenguaje de la agresividad y el de cargarse el sistema y bueno y menos mal que últimamente es más claro a cuenta de las contradicciones internas con Rejón pero es un error estratégico para el Partido Socialista comparar incluso al PP con Podemos es decir en el exceso de odio que se ha generado en estos últimos años por el PP yo a mi mujer que era muy abrochable le solía decir por favor tranquila que los de derechas también son hijos de Dios es que no hay democracia sin derecha pero deja de haber democracia si hay antisistemas y el que puede legitimar a Podemos en un futuro es el Partido Socialista y el que puede convertir a Podemos en la oposición al único referente de estabilidad política que va a ser el PP es el Partido Socialista al Partido Socialista no le enterramos los demás el Partido Socialista se tierra el solo Cintia Díaz Nobile vamos a repasar porque uno de los mayores focos de oposición ¿quieres hablar José Luis? no bueno yo por decir algo por no estar aquí pero estoy bueno vamos a ver yo quiero dejar bien claro que si uno es socialista lo primero es que tiene que respetar a los compañeros yo no sé Alberto si estás en el partido no lo estás no lo estás bien pues entonces di lo que quieras respeto a la militancia máximo eso sí yo también y comparto pero quiero dejar bien claro que yo no voy a entrar en ningún momento este nivel de descalificación que flota sobre personas me parece absolutamente fuera de tono me parece una crueldad excesiva y reducir la política a las personas como si estas tuvieran tanta capacidad me parece que es frivolizar mucho sobre la misma es que yo desde la discrepancia en cualquier oposición que voy a tener desde luego todo mi respeto a todos aquellos que forman parte del partido socialista el presidente de la gestora Pedro Sánchez que ha sido secretario general del partido socialista y por lo tanto como secretario general me parece absoluto respeto a José Rodríguez Zapatero y a todos los que me han antecedido es decir y el día que no piense eso no estaré no estaré en condiciones de defender al partido socialista y yo por lo que ha estado diciendo discrepo enormemente pero no voy a entrar en el detalle me parece que además estamos en dos lógicas muy distintas por lo tanto no me atrevo ni a discutirlo pero sobre todo no acabo de entender el periplo desde el pistolerismo que has argumentado de origen hasta llegar a una defensa del partido popular me cuesta mucho no, no, yo no defendí al partido popular como elemento de estabilidad me cuesta mucho enganchar esa lógica y la democracia porque yo desde luego nunca he estado en esa órbita yo siempre he estado en la órbita democrática gran suerte y nunca he tenido la tentación jamás de recurrir a la violencia entonces me cuesta mucho encontrar ese recorrido porque no hay momentos que se me entue suerte la verdad vamos a repasarlo Cintia de Nobile a ver si hay plazas en las cuales el partido socialista si ha entrado en contacto con los nacionalistas y vamos a ver además si coincide casualmente con algunas de las plazas en las cuales se está dando ese no permanente adelante vamos a verlo claro por lo tanto vamos a recordar antes de empezar qué fue lo que se dijo en aquel comité federal después de las elecciones del 20 de diciembre había una máxima y era no pactar con aquellos partidos que pudiesen desafiar la unidad de España esto fue lo que se dijo pero qué ha pasado a partir de ahí hasta ahora de momento ya lo mencionabais antes en la mesa y teníamos a Hidoya Mendía que hablaba no sólo de un pacto con aquellos partidos que sí que defienden el derecho a decidir o al menos realizar una consulta con un eje de izquierdas con EH Bildu y con Podemos de la misma manera que usted mencionaba antes que se iba a abrir un eje en favor del derecho a decidir entre Bildu PNV y Podemos también se abre un eje muy interesante de políticas de izquierda pero también se abre un eje de izquierdas entre Bildu Podemos y el Partido Socialista muy interesante que puede traer muchos beneficios a este país la persona que lo está diciendo es la secretaria y sigue siendo en nuestro momento secretaria general del Partido Socialista en Euskadi ahí continúa de hecho ha afrontado las elecciones han caído en voto han caído muchísimo han caído en escaños y ahí sigue en el cargo ¿qué más casos tenemos? Sí, donde se produjo además ese sorpaso que lo que nos dicen las encuestas es que sí se podría volver a repetir pero vamos a seguir con este repaso porque nos vamos a Cataluña otra de las plazas también complicadas sobre todo para el Partido Socialista el PSC nunca se ha escondido siempre ha defendido pues eso ser un verso suelto del Partido Socialista es más Nuria Parlón lo dice ella no tiene ningún problema en saltarse esa disciplina de voto Si sóc la primera secretaria nosotros lo sabemos no tiene nada que ver el factor nacionalista ¿de veras no tiene nada que ver todas las advertencias que ha lanzado Javier Fernández Vara Paje etcétera No, están hablando de dos cosas el tema nacionalista y la disciplina no tiene nada que ver a ver la disciplina por lo de la disciplina la disciplina la disciplina se exige lo que actúen lo que actúen lo que actúen ya veremos pero esto de anticipar la disciplina es siempre un síntoma de debilidad ya sabemos cómo funciona el grupo parlamentario de la lista claro que sí y tiene un reglamento interno y tiene además unas sanciones en el caso de incumplirlo todos ya lo sabemos no descubrimos nada pero primero tomemos la decisión y veamos cómo se materializa la decisión lo otro ya me parece que es una prevención absurda parece que es buscar a alguien a quien cargarse porque bueno cuántos hacen falta por ejemplo que se decidiera la abstención tiene que ser la abstención de los 85 de los 84 de cuántos no lo sabemos 11 bueno pues por eso digo que si el debate está abierto pues que concluya y cuando concluya se verá en todos sus extremos por lo tanto anticipar disciplina me parece que es se busca otra cosa lo cierto es que nos anticipa es que antes de que se tome el presidente de la gestora opina con una opinión que vale tanto como la de cualquier militante del último pueblo de España porque no va a mandar más ni menos la decisión la va a tomar el comité federal que es el que tiene que tomarla y el que tiene que tomarla por estatutos y que siempre la ha tomado el mismo comité federal que el 28 de diciembre dijo no al PP y no a los independentistas y que no ha vuelto a pronunciarse al respecto porque no hay ni una sola resolución más desde el 28 de diciembre del año pasado de ese comité federal pero va a haber un comité federal que va a tomar la decisión del PSOE una decisión que será del PSOE no de la gestora ni de los varones sino que el comité federal es del PSOE insisto los miembros del comité federal se eligen en las federaciones se eligen por los compañeros y sus congresos regionales y provinciales en fin que no son alienígenas caídos del cielo ni malvados varones empeñados en comerse del partido socialista bueno pues cuando tome esa decisión luego se verá cómo se va a terriar pero es que antes de tomar esa decisión diputadas como Sumelzo ya han dicho diga lo que diga el comité federal yo voy a votar que no mira Nuria Parlón Sumelzo Viceta bueno Nuria Parlón es del PSC quien ha abierto ese debate han sido ellos Nuria Parlón es del PSC que es un partido asociado que esto no hay que olvidarlo y ahí habrá que replantearse las relaciones o no los que mandan afortunadamente yo no mando nada y no tengo que preocuparme de esto pero lo que yo digo es que hay que reconocer quién abre el debate el debate lo abre quien dice diga lo que diga el comité federal yo voy a votar que no perdona a ti te han elegido en una lista del PSOE si tú te hubieras presentado sola a lo mejor no serías presidenta ni de tu comunidad de vecinos o sea nosotros no valemos por nosotros valemos porque tenemos detrás un proyecto unas siglas una historia una gestión de muchos años en fin que puedes llegar a la Secretaría General del PSOE como Pedro Sánchez siendo un perfecto desconocido para la inmensa mayoría de la ciudadanía y sacar 90 diputados y que tengas 5 millones de votos y no es por ti es porque el partido lleva esa inercia de votante que hemos perdido pero quiero decir que llegó Zapatero que era un perfecto desconocido y puso al PSOE muy alto pero porque no era Zapatero que era esto no es Estados Unidos tú no coges aquí a una persona y con marketing consigues ganar una presidencia de un país esto es un partido con un proyecto un proyecto nacional entonces me da rabia que gente que está elegida dentro de ese proyecto que yo me borro del proyecto mira si el Comité Federal dice ARRE pues será ARRE y si dice SO será SO que para eso está este partido y las normas internas del partido pero sabes cuál es el problema quiero que veamos unas declaraciones de Carolina Vescanza incitando precisamente a esa ruptura de la disciplina de partido y voy a despedirle a José Luis Ábalos muchísimas gracias por estar con nosotros y se va a incorporar Emilio del Río porque quiero que también vayamos hablando de la postura que va a tener el Partido Popular si se puede plantear unas terceras elecciones o como ya ha dicho el presidente del gobierno se va a coger esa abstención y después se verá partido a partido como diría el otro Los diputados y las diputadas de cualquier formación política entiendan que el compromiso con la ciudadanía el compromiso con la gente que firman cuando se presentan a las elecciones son compromisos que deben de cumplir y en ese sentido creo que cuando se exige por disciplina ir abiertamente en contra de lo que se ha prometido en campaña electoral efectivamente las tensiones y las dificultades yo creo que son perfectamente razonables y que se entienden que se entienden bien porque es demasiado contradictorio todo Manuel y José Luis Había dicho Alberto antes la importancia Le voy a dar la bienvenida perdóname a Emilio del Río bienvenido ¿Qué tal? Buenas noches muchas gracias Había comentado antes Alberto la importancia de los militantes y yo creo que buena parte de lo que estamos viendo declaraciones de algunos diputados diciendo que ellos van a votar no con independencia de lo que diga el Comité Federal porque de esa forma pretenden expresar la voluntad de los militantes Bueno a mí me gustaría señalar una cosa el Partido Socialista no son solo sus militantes los militantes corrígeme si me equivoco son 140 150.000 aproximadamente el problema no está en los militantes el problema del PSOE no radica en lo que piensen los militantes o si los militantes apoyan o no la versión oficial del partido radica fundamentalmente en que habéis perdido o el Partido Socialista ha perdido la mitad de sus votos en que ha perdido millones de votos de hecho los militantes a día de hoy representan el 1,5% del número de votos que llegó a registrar Zapatero en las elecciones del año 2008 casi 10 millones algo más de 10 millones de votos por lo tanto ¿cuál es el problema del PSOE? no es lo que piensen los militantes es que esa estrategia que ha seguido Pedro Sánchez ha llevado a fracaso tras fracaso esa es la clave del asunto y luego ¿sabes cuál es el problema de fondo? es tristísimo es muy triste muy triste que toda la argumentación del PSOE se fundamente en el o al menos hasta ahora en el no es no ¿y usted por qué no vota al Partido Popular? porque es el Partido Popular pero oiga si es que el Partido Popular ha pactado con Ciudadanos el 70% de las medidas que pactó que pactó con el propio PSOE entonces en el fondo en el fondo el contenido de programa entre PP y PSOE no es tan distinto lo que es una aberración absoluta es que el PSOE le diga no porque no al PP y esté dispuesto a pactar sí porque sí a Podemos a Podemos que es la antítesis del Partido Socialista es absolutamente José Luis que así respondes a los dos que me temo que vas a tener que contestar a los dos de todas las que tenemos aquí una tendencia a rasgarnos las vestiduras con mucha facilidad yo siempre he defendido que a mí me encantaría que el Parlamento español fuera como el Parlamento Británico y que los diputados tuvieran libertad de voto que los sanchistas si es que quedan quieren votar no pues que lo hagan adelante perfecto si no va a suponer ningún problema de reloj ni para el país y seguramente tampoco para el Partido Socialista porque es verdad que aquí nos liamos todos a hacer pedagogía que querido Carlos tiene razón todos tratamos de hacer pedagogía y no por eso tratamos por estúpidos a los espectadores todos nos ponemos a hacer pedagogía y nos olvidamos de los hechos ¿cuáles son los hechos ahora mismo en el Partido Socialista? pues que tan lejos como el sábado pasado hubo una votación oye yo estuve allí me acuerdo una votación a cara de perro en la que perdieron los sanchistas justo después de aquel comité federal hay una reunión del grupo parlamentario del Partido Socialista y todos los que toman la palabra dicen oigan es que nos tenemos que abstener quiero decir la democracia no nos acaban de decir o de recordar perfectamente que es oye cuando gana la mayoría pues se acata la decisión de la mayoría esa es la línea que quiere llevar ahora el Partido Socialista es tan sencillo como eso que hay 4, 5, 6, 8 diputados de los 85 que le quedan al Partido Socialista que se mantienen el no perfecto y si conseguimos así que cada uno de los diputados del Parlamento no solo del Partido Socialista tenga libertad de voto por mí encantado ningún problema Alberto lo del no es no es un desastre de campaña ya se lo dijimos en su momento que no es no es un argumento inútil pero cuando tú te has presentado ante la ciudadanía que tu voto a ti es un voto no a Rajoy es una cuestión de coherencia y de respeto a los votantes a los votantes entonces si lógicamente consideras que debes de cambiar tu postura pues por respeto a tus militantes y por respeto a tus votantes incluso haces una votación entre un militante que por cierto en una de las promesas de Pedro Sánchez todas las decisiones relevantes del partido serán sometidas a referéndum entre la militancia se le olvidó pero esta era como para hacerla entonces que quieres cambiar tu promesa es que era tu promesa electoral lo único que ofrecía el PSOE era un no a Rajoy y te digo es un error sí es cutre y populistas y populares pues ya está por lo tanto como es no es no entonces si lo quieres cambiar votación pero ya cuando pasamos a ese lado de la disciplina de voto y de que los militantes importan o no mira cuando un partido pierde votantes y esto en el caso de PSOE es literal es porque ha perdido militancia si no tienes militantes en los bares que te defiendan te hundes si no tienes militantes que te defiendan en los trabajos te hundes si no tienes militantes en las calles te hundes y el PSOE lleva años sin militantes capaces de convencerte sin hacer la pedagogía yo llevo sin ver a un militante del PSOE intentando convencerme de año años porque son incapaces porque no entienden a su partido porque no entienden la democracia interna y porque no se sienten representados por su organización entonces los estás poniendo guapos hombre ¿por qué crees que algunos obviamente dijimos necesito una refundación por eso porque es que ¿cómo vas a ganar un votante si no te creen los tuyos? hay otra tesis Carlos por eso respeten a los militantes y vamos a volver pero hay otra tesis que los militantes estén marchando exactamente por los mismos motivos que los votantes vamos a ir un momento a publicidad y vamos a contactar con un grupo de personas y os lo voy a preguntar Emilio te lo voy a preguntar Teo si tiene algo de esto que ver con la gestión que ha tenido Pedro Sánchez porque quieren recuperar la Federación Socialista de Cataluña y que es lo que están diciendo vale ya de PSC y lo están diciendo desde allá vamos a conectar en un momento porque quieren tener un partido integrado en el Partido Socialista Obrero Español nos vamos y volvemos enseguida bueno quiero leerles un manifiesto creo que nos está escuchando ya el portavoz de este movimiento se lo leo muy rápido y les digo muy rápido Federación Socialista de Cataluña y que es lo que están ellos defendiendo que vale ya con esta historia de un PSC que hace lo que le da la gana que ellos quieren ser socialistas y quieren estar integrados y les leo bueno le voy a dar ya la bienvenida a Julio Villacorta Julio muy buenas noches bienvenido hola buenas noches Julio permíteme que lea el último párrafo que yo creo que es donde condensáis realmente que es lo que estáis pidiendo lo leo tal cual por todo ello planteamos y pedimos mediante el presente manifiesto y con los actos y decisiones que en el futuro vamos a tomar la recuperación de la Federación Socialista Catalana su reconocimiento por los órganos de dirección del Partido Socialista Obrero Español y su participación en ellos con el compromiso formal a la atención de una inequívoca lealtad nacional y la firme voluntad política de poner en común con los intereses nacionales del partido los intereses legítimos de los socialistas catalanes para configurar remarco esta parte un proyecto basado en el bien común de todos los españoles Julio esto se ha mantenido esto que ustedes están pidiendo lo ha mantenido el actual PSC no claramente no no lo ha mantenido en primer lugar no ha querido participar con todas sus consecuencias en los órganos de dirección del PSOE no ha manifestado claramente una inequívoca lealtad nacional española por supuesto no 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 hace el esfuerzo de poner en común los intereses nacionales del partido con los intereses legítimos de los socialistas catalanes porque cuando no no se llega a un acuerdo dicen pues no haremos lo que queramos y no se plantean lo que en este momento necesita el país y es que se responda con actuaciones para conseguir el bien común de todos los españoles desde su punto eso sí desde su punto de vista y perdone lo digo con conocimiento de causa porque he estado casi 40 años militando en el PSC o sea que conozco profundamente la estructura y el sentimiento que palpita en este momento en la dirección del PSC coincidiendo Julio con el anuncio de un referéndum vinculante que lanzaba los responsables de la Generalitat un referéndum vinculante antes de septiembre de 2017 del próximo año justo salía una petición que además se registraba por parte del Partido Socialista de Cataluña la semana pasada por parte del grupo de Miquel Iceta se registraba en la Asamblea Catalana una petición para que España fuese transformada en un estado plurinacional y para que se reconociese a Cataluña como nación ¿ustedes comparten algo de eso? Nada absolutamente nada ¿y ustedes se consideran menos socialistas por el hecho de no respaldar esas posturas? En absoluto yo diría que nos consideramos más socialistas Le hago la pregunta muy directa ustedes en este debate que estamos teniendo de si hay que garantizar un clima de entendimiento con el Partido Popular de si hay que permitir esa abstención no para regalarle una gobernabilidad no para todo lo contrario precisamente para sentarles en el gobierno y poder hacer una oposición ¿usted en qué oposición estaría, don Julio? Nosotros lo manifestamos muy claro en el manifiesto en este momento de seria crisis económica y que además tengo datos de que repunta la crisis desde desde julio hay que plantearse la gobernabilidad por encima de todo Pues Julio que el Partido Socialista tiene que abstenerse mire le voy a decir una cosa esta situación se situó en Cataluña en el en el en el 2010 en el 2010 el PSC se abstuvo para que más fuera presidente o sea que ¿de qué van? Julio pues muchísimas gracias por habernos atendido iremos siguiendo cómo va esa evolución y qué es lo que hace el Partido Socialista ¿le quiere decir algo Martu Garrote? Martu Sí, es que me gustaría decirle al compañero es que estoy oyendo IZ diciendo que ellos están en el no el no y que aunque el PSOE decida la abstención dirán que no y yo pregunto compañero ¿cuándo os ha preguntado IZ la posición de los socialistas catalanes? porque que yo sepa referéndum no ha hecho ninguno y es más en el último Congreso el Consejo Nacional del PSC decidió que un militante un voto y consultas a la amendancia nada de nada entonces me pregunto ¿de dónde le viene ahora a IZ esta vena populista de las bases? Mire, yo pienso que el PSC como el PSOE también en este momento están en un serio problema por la emergencia de Podemos y esto es lógico que les preocupe y están intentando ver cómo sortean cómo superan esta crisis que puede ser muy seria muy seria para el Partido Socialista tanto el PSOE como el de Cataluña y están un poco erráticos están un poco erráticos no están acertando esto es lo que hay Julio muchísimas gracias por habernos atendido iremos siguiendo toda esa evolución muchas gracias a usted Paco y le quiero preguntar a Teo si este es el problema de la situación actual en la que se encuentra el Partido Socialista me gusta recordarlo les molesta mucho en Cataluña cuando lo digo yo soy catalán y como periodista desde los 20 años desde el viejo Noticia Universal que empecé allí luego en ABC la razón he cubierto la información en Cataluña y he visto como el PSOE de ser hegemónico es decir había un reparto muy claro había un PSOE hegemónico en municipales un PSOE hegemónico en generales siempre siempre y Convergencia efectivamente en autonómicas ganaba pero aún así el PSOE sacaba un resultado de gran dignidad y yo he vivido como se ha ido desangrando poco a poco hemos pasado de un PSOE que sacaba 1,5 millones de votos y sacaba 25 diputados que se dice pronto a un PSOE que saca 7 diputados a un PSOE que gobernaba la alcaldía yo he sido he conocido mucho a Maragay sabes ya Narcir Serra etcétera he visto un PSOE que tenía la diputación de Barcelona etcétera he visto como el PSOE iba a perder ¿sabes por qué? porque hubo un pacto en la transición que fue entre los chicos ricos de las familias acomodadas de Barcelona algunos compañeros míos no me importa decirlo que vivían en Pedralbes y que eran socialistas con eso te contesto querido amigo Alberto el tema ese de los pijos ricos que se sentían que se sentían que no entro desgraciadamente en ese margen es que es una verdad es un mal drama es un insulto Albert Boadilla que es muy divertido y muy ingenioso y que viene de la izquierda de verdad siempre me recuerda y dice ¿tú te acuerdas en la universidad que a las 7 de la tarde decíamos bueno ahora hemos ido a casa para que la chica de servicio la chacha que se dice en Barcelona me haga la tortilla de la francesa eso eran mis compañeros de izquierdas en los años 70 80 lo puedo decir no me importa no me da la verdad decir lo que era esa realidad y luego había un PSOE potente el PSOE que venía de la inmigración el PSOE comprometió socialmente que gobernaba todo el cinturón urbano de Barcelona pero llegaron los chicos de las familias acomodadas que habían visto los obreros como una familiar mía que estaba allí manifestándose contra su padre y su tío con la pancarta y entonces uno le dice a su hermano oye pero si esta es tu hija mi sobrina ¿qué hace ahí? bueno pues eso entonces el PSOE o recupera las esencias lo cual no significa oye yo me siento muy catalán lo he dicho mil veces ser catalán lo he dicho en el Parlamento ser catalán es mi forma de ser español yo no soy como mi amigo mío me encantaría ser de La Rioja o ser del País Vasco o de toda España es una maravilla España es maravillosa pero esa diversidad siempre que sea unión es buena el problema cual es que el PSC de ahora está desorientado es decir yo a Miguel Iceta a Miquel que lo conozco desde que yo tenía veintipocos años es que ya no sé qué narices es es que Miquel Iceta era del sector entre comillas PSOE es decir no era del PSC no era de los niños ricos de Barcelona y ahora se me ha convertido en nacionalista del derecho a decidir es que es una cosa demencial Teo este es el problema del Partido Socialista hace años bueno primero yo me emociono y me pongo nostálgico escuchando a este compañero de Cataluña supone el discurso clásico del Partido Socialista y no si somos mayoría no somos mayoría si las bases hablen las bases no hablen ese era el discurso del socialismo español en Cataluña y en Euskadi pero el problema del Partido Socialista yo creo es que desde hace años para que esta pieza tan fundamental que fue desde el Congreso de Múnich que hoy tenemos el aniversario del Congreso de Múnich desde el Congreso de Múnich a la transición que hizo posible la democracia en España de una manera clara y rotunda vuelva a ser esa pieza fundamental ¿y cuál es el problema? desde hace años necesita un Congreso de Refundación un Congreso que dé un proyecto porque si no tiene proyecto Miquel Iceta a falta de proyectos se va con los nacionalistas y Doña Mendía a falta de proyectos se va con los nacionalistas y nuestros compañeros madrileños a falta de y no iba a decir de Podemos a falta de proyecto se va con Podemos es que hay un desamparo ideológico tremendo hay un problema serio en el pragmatismo los que gracias a la beca de la Dirección General de Prisiones tuvimos tiempo para leer sabemos que sin teoría no hay práctica y el hacer sobre hacer no funciona a la postre y de repente oh que chico más guapo le ponemos a ese chico que es guapo secretario general ¿sabía ese chico guapo que Yopis fue secretario general del Partido Socialista? pues quizás no pero eso no importaba hacía falta que aquel hombre hubiera hecho un discurso sobre el socialismo sobre las necesidades de España y que en vez de pasillear tanto se hubiera hecho una ponencia teórica como hace falta un partido de izquierdas un detalle importante es que en el momento en el que el PSD se une al PSOE ya estaba el derecho a decidir como ente reconocido como tal y se hablaba por lo tanto que no es una cosa nueva sino que ese cuando el PSC firma vía Alfonso Guerra la unión con el Partido Socialista las reclamaciones las reclamaciones no, no tú has leído esa parte hay Carlos por favor déjame que te lo explique luego ahora te saco el texto vale mira es más voy a ser tan caos el derecho a decidir es un concepto que se inventa los reinos catalanes hace cinco seis o ocho años con Ramón Zayo a la cabeza Carlos el derecho a decidir es bastante antiguo el concepto de decidir no ha existido nunca vale pues se inventó nunca sí que hubo un momento que el Partido Socialista estuvo a favor del derecho de autodeterminación eso es cierto tres o cuatro días pero no es el derecho a decidir y se cortó y nos dejaron los dos cariños que esquerra puedo terminar porque además os consiento feliz porque yo tampoco apoyaba el derecho a autodeterminación os consiento feliz ese derecho a autodeterminación que igual varía ahora ese derecho a decidir pero vamos la prueba evidente es que hay que saber un poco a ver Carlos te estás fijando te estás fijando en la palabra ¿cómo en la palabra? Carlos deja terminar la frase sé que estás muy molesto pero aguántate aguántate un ratito no es nuevo el Partido Socialista Catana el derecho a autodeterminación y la posibilidad de tener una autonomía propia estaba ya recogido es más se firmó como tal y se recogió así entonces yo creo que hay un detalle de la falta de proyectos que es absolutamente cierto y ahí está toda la razón y es lo que tiene de fondo el Partido Socialista no tiene proyecto territorial no tiene proyecto político ni económico hasta el punto de que el gran debate es que Francisco Maruenda le puede decir a alguien de izquierdas que no puede ser de izquierdas porque es rico ojo ojalá es que ya es casi una ofensa personal a lo que ser rico en España es ser un autónomo es que no es que a mí me toca me toca ya las narices un poquito que usted usted hable de acusación de ricos a otros vamos a ver si es una suerte de ser rico no te preocupes una persona que agoniza con los 303 con los 190 con los malditos impuestos todos los días los pagos que a la hora de acusar a otra persona de denostar si Paco te la tomo como él tú hablas de Pedro estás intentando denostar de que ciertas personas cómo se atreven a hablar de izquierdas cuando son ricos mira perdona Paco termina no no primero es un argumento cutre como los que más no es un argumento muy sólido no no el más cutre que hay tú no puedes opinar la gauche caviar se llama en francia los pijos te invito a mi casa cuando veas caviar yo no sé de ti yo no sabía que vivías en Pozuelo si no no me refiero a ti Paco por favor yo si te quisiera criticar a ti no tengo problema soy famoso en eso iría directo me refería a Pedro Sánchez y si te lo hablas no hablo de ti no hablo de ti olvídate ni sabía te lo juro por mis hijas ni sabía que vivías en Pozuelo por favor no tengo ni idea vamos atención a las noticias diario ABC mañana ahora te doy la palabra el diario ABC mañana anticipa esto atención a fines a Sánchez a Pedro Sánchez dicen contar con 65.000 firmas para forzar la celebración de un congreso quien les estaría encabezando el alcalde de la localidad granadina de Jun ahora te lo cuento conocido por todos nosotros asegura tener asegura haber reunido casi 65.000 firmas con las que pretende forzar la celebración con carácter inmediato con lo cual paralizaría esta historia Emilio te lo quiero preguntar de un congreso federal las tenéis todas con vosotros con el hecho de que vaya a haber esa abstención que no que no que no no os creáis las tonterías que hay veces mira los personajes las personas y los personajes y Jun es un personaje se ha creado a sí mismo un personaje en las redes sociales se conocen por sus antecedentes y el antecedente de Jun es que se presentó a las primarias contra Susana Díaz en Andalucía dijo que tenía seis mil y pico de avales llevó varias cajas las puso ahí en la puerta de San Telmo se hizo unas cuantas fotos y dice bueno pues pasa dentro que vamos a contar los avales bueno no como no llegó al tope metió las cajas que estaban vacías y que no tenían avales en el coche y no presentó ninguno este es el alcalde de Jun estas firmas está recogiéndolas ha hecho fotos de algunas sin saber que no se pueden hacer fotos de nombres y DNIs y las ha publicado bueno en fin una cosa demencial aquí hay aquí hay la mitad de los de Podemos de toda España mandándole firmas a de Jun está utilizando el apartado de correos del Ayuntamiento de Jun para recibir las firmas que yo si fuera de la oposición de Jun le demandaría porque está haciendo apropiación de los medios del Ayuntamiento para sus cosas de él personales si hubieran firmado 65.000 militantes habría firmado prácticamente uno de cada dos o uno de cada tres te garantizo que no hubo ni 65.000 avales debieron de haber avales o sea nombres apellidos cuando se presentaron Pedro Eduardo y Tapias entre los tres juntos y tú entre los cuatro juntos a lo mejor llegaron a 65.000 avales todos los aparatos del partido de todas partes recogiendo avales como locos y no consiguieron llegar a 60.000 por favor es que esto es ciencia ficción no 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 hablemos de política en serio pero al margen de que sea cierto o no sea cierto al margen de que estemos ante un juego de las cajas o no la tiene el Partido Popular las tiene todas consigo con el hecho de que vaya a conseguir la abstención el Partido Popular está haciendo lo que tiene que hacer pensando en el beneficio de todos los españoles no pensando en el propio interés y está claro ni elecciones ni condiciones yo pregunto qué más puede hacer el Partido Popular desde el principio desde hace 10 meses desde las elecciones de enero Rajoy ya dijo bueno vamos a proponer propongo al Partido Socialista un gobierno a la europea que sería una especie de segunda transición en nuestro país una especie de segunda transición el Partido Socialista dijo que no a eso después un acuerdo de investidura que garantice una cierta estabilidad el Partido Socialista parece que dice que no también a eso bueno al menos dejen gobernar a la lista más votada en eso estamos y se está actuando yo creo que hay que valorar la sensatez y la generosidad con la que está actuando Mariano Rajoy y el Partido Popular en este momento yo creo que eso es muy importante y en un momento que podía haber sido histórico en el sentido como digo de esa segunda transición de igualarnos a tantos países de la Unión Europea es que esto esta propuesta no es una propuesta de marcianos es que pasa en veintitantos países de la Unión Europea en la propia Comisión Europea oye y el Partido Socialista cuando permite que gobierne Merkel deja de ser Partido Socialista en Alemania y en Austria el Partido Popular cuando permite que gobierne el Partido Socialista austriaco deja de ser Partido Popular pierden sus principios esos países van mal o cuando pactan para que no entren los populistas en ese caso de derechas aquí los tenemos de izquierdas pero son los mismos desde el punto de vista de ir contra el sistema democrático oye dejan de ser populares Partido Popular y dejan de ser Partido Socialista oye y estos países van mal como funcionan Alemania Austria todos estos países donde está el pacto de gobierno de gobierno de gobierno no de una abstención que después como ha dicho Rajoy va a haber que trabajarse partido a partido ¿esos países van mal? ¿qué va? ¿no? ¿van bien? ah, bueno pues tenemos esa oportunidad quería añadir una cosa porque estaba viendo antes el debate sobre la pedagogía en política pero cómo se puede despreciar la pedagogía en política estoy con Carlos o sea y con todos los que reivindicamos que la política es pedagogía oye y esto ya lo dijo un tipo que escribió sobre política hace 2.400 años Aristóteles en su tratado de política además los griegos inventaron esta cosa ¿no? en la que vivimos y que reivindicamos que es la democracia dijo que la política hace 2.400 años la política es didáctica y dialéctica didáctica pedagogía y esto es lo que hace falta en nuestro país también citaba Teo antes a un periodista italiano entiendo que Justo Mafeo ¿no? esta mañana lectura de prensa que es buen amigo mío y Justo es un periodista que lleva aquí muchos años ha cubierto la transición vino aquí a hacer la transición y se quedó y él sigue alucinando con el frentismo en el que vive la política en este país y eso así y hay que hacer por tanto una pedagogía para superar ese frentismo oye no hubo ese frentismo en la transición estaríamos ahora en otro paso histórico para nuestro país si se hubiese aceptado esa propuesta que sigue encima de la mesa de Mariano Rajoy de hacer un gobierno de coalición a la europea yo quería decir dos cosas una vez estoy de acuerdo ya hablaba antes de eso en primer lugar el tema de autodeterminación autodeterminación fue un eslogan un mantra de los últimos años del franquismo como un no es no como una simplificación de la oposición al franquismo desde la periferia desde lo que hoy son comunidades autónomas pero no se hablaba de derecho de autodeterminación se hablaba de autodeterminación el derecho de autodeterminación es una cosa muy precisa que está regulada en Naciones Unidas las condiciones de los países a los que pueden acceder en Cataluña colonias cuestiones de oposición etcétera el PSC de Cataluña nunca ha firmado en sus estatutos el concepto de derecho de autodeterminación lo del derecho a decidir que es una pirueta para no obligarse no obligarse a un concepto de derecho de autodeterminación es una cosa que se saca creo que es inmediatamente después del referéndum sobre el Estado de Autonomía Cataluña pero vamos al tema de la gobernabilidad del Partido Popular Emilio visto lo visto y dicho lo dicho estamos viendo que Javier Fernández está teniendo problemas de hecho una de las portadas que vamos a ver en un momento creo que la tenemos ya aquí está creo que es del diario El País Fernández no reúne al Comité Territorial para calmar la crisis del Partido Socialista es decir atención a cómo está teniendo que ir paso a paso milímetro a milímetro Javier Fernández el presidente la gestora citará uno a uno a los líderes regionales para no encontrárselos a todos de golpe es decir no tiene nada claro que vaya a conseguir convencerles pese a los números pese a las encuestas el Partido Popular teniendo en cuenta sobreentiendo que las encuestas que tenéis internas deben ser las mismas que estamos viendo todos le da subida le da caída muy fuerte al Partido Socialista en ningún momento baraja el Partido Popular la posibilidad de ir a terceras elecciones ni elecciones ni condiciones porque parece que si se ponen unas condiciones eso justificaría el llevarnos a elecciones por parte de aquellos que desde el Partido Socialista quieren que vayamos a elecciones que quede claro aunque se encuentre el Partido Popular aunque después haya que ir como ha dicho Rajoy día a día es que estamos en otra fase es que hay que asumir el resultado de las urnas que algunos no los han asumido y por eso les ha pasado lo que les ha pasado y ya no son secretarios generales del Partido Socialista hay que asumir ese resultado y ese resultado supone que hay que hablar en este país cada día para sacar adelante los proyectos de ley las reformas necesarias para seguir creando empleo oye para hacer frente al desafío independentista aquí llamar a las cosas por su nombre a mí lo del derecho a decidir es que es una cosa que me pone mal la primera de las manipulaciones comienza siempre por el lenguaje esos esos quieren la independencia el separatismo nada de derecho a decidir hombre se ha filtrado por cierto que uno de los primeros temas que le va a plantear Mariano Rajoy a Javier Fernández es precisamente ese ir de la mano y tener un acuerdo precisamente para frenar el desafío separatista que se está planteando en Cataluña pero de una cosa solo es verdad que Mariano Rajoy ha dicho sin condiciones pero también es verdad que esta semana hemos oído sobre todo que se desboca fácilmente Hernando diciendo que bueno que las cosas habían cambiado y que ahora el PSOE le iba a salir más caro a la abstención entonces ¿qué quiere decir? Rajoy lo dijo después ya y dejó claro y lo ha dicho varias veces además ni elecciones ni condiciones yo creo que hay que valorar la sensatez y también la generosidad y creo que histórica que tiene en este momento Rajoy y el Partido Popular y hay que dejar que el Partido Socialista yo desde luego desde el Partido Popular se está teniendo una actitud extraordinariamente respetuosa con el Partido Socialista en todo el proceso que está teniendo ahora mismo actitud que no están teniendo los radicales extremistas de Podemos por cierto yo la verdad es que me alegro mucho yo creo que siempre me ha caracterizado por criticar bastante duramente a Mariano Rajoy y creo que además merecidamente yo creo que merecidamente pero como te veo sé que eso es así creo que merecidamente sobre todo mi especialidad que es la economía pero independiente de todo yo me alegré mucho del cambio de postura del Partido Popular estos últimos días y concretamente de Mariano Rajoy y desde aquí públicamente lo alabo porque acalló de inmediato esas voces que precisamente estaba comentando Martu yo cuando después de de todo el follón que se montó el fin de semana pasado en donde Pedro Sánchez gracias a Dios cayó de la dirección del PSOE y finalmente se abre la puerta a la abstención escuchar de boca de portavoz del Partido Popular y de algún ministro que no era suficiente con la abstención que era necesario un acuerdo de estabilidad política yo dije esto apague y vámonos porque daba la sensación sinceramente de que el Partido Popular en última instancia lo que estaba buscando eran las terceras elecciones a pesar de que venía existiendo bueno pues queda claro que no nos quedan a pesar de que desde hace meses venía existiendo lo contrario por eso digo que muy bien por Mariano Rajoy y decir no no abstención y sin condiciones fantástico ahora bien mi pregunta y por cierto Alberto hablabas antes de chantaje ¿sabes quién chantajea? es que se va a hacer el chantaje es que se va a hacer yo tiro la piedra Alberto no te interrumpido una vez acabo de verdad ¿sabes quién chantajea constantemente a tu partido o a tu ex partido político al PSOE? un partido que se llama Podemos y creo al que tú admiras mucho ¿y sabes quién más concretamente? Pablo Iglesias eso sí que es un chantaje insoportable es más Podemos ha chuleado al PSOE lo ha chuleado le ha insultado le ha escupido a la cara y aún así lo acogíais con los brazos abiertos ¿sabéis? no simplifiques porque te lías déjame acabar Alberto por Dios pero es que déjame acabar por favor Alberto Alberto déjame acabar ¿sabes cómo está chantajeando ahora al PSOE? lo está chantajeando de varias formas en primer lugar alentando la división interna no no los diputados críticos que no voten ¿por qué? porque lógicamente Podemos lo que busca no es el acuerdo con el PSOE no es una coalición de izquierdas quiere destrozar al Partido Socialista lo quiere destrozar lo quiere aniquilar políticamente ¿sabes cómo lo está chantajeando de otra forma totalmente demencial increíblemente contraproducente para la democracia de este país? chantajeando con los acuerdos de investidura como votéis al PP os voy a quitar los apoyos en las regiones donde gobernáis ese sí que es un chantajista ya se han bajado de ese burro Podemos es un chantajista pero de todas formas me gustaría avísame cuando termines para digo es que lo único que falla tu argumento es que me lo estés contando a mí quiero decir porque tú vas a tu argumento en que yo soy feliz que yo no diga nada de Podemos vamos allá el que vota Podemos sea feliz y Podemos cometer errores y acierta como todos ahora que chantajea y trata mal al PSOE claro si es que tu argumento se basa en una estupidez que consideras que yo pongo velitas a Podemos tú estás diciendo que el PP chantajea al PSOE y yo te estoy demostrando que no es así que el auténtico chantaje está en Podemos clarísimamente Mariano Rajoy lo ha parado y ha dicho efectivamente ahora no es el momento pero esa es la estrategia que va a hacer el Partido Popular los vamos a chantajear ahora es solo yo termino ahora es solo la investidura ahora es solo la investidura no, claro que sí claro que va a chantajear porque dentro de unos meses porque dentro de unos meses dirá vais a tirar un gobierno que acaba de ser nombrado por no no podéis ser traidores a España y volverá al PSOE no me habléis todos a la vez déjame que termine concluye pero concluye concluye yo lo digo recordarlo el chantaje porque lo veremos por cierto Carlos 1974 programa Partido Socialista si queréis haceros un debate sobre el derecho de autodeterminación yo os patrocino uno no te preocupes yo soy un maldito de los datos y he dicho que no existía la palabra derecho en el 74 escrito Alberto por favor cuando alguien dice voy a terminar suele ser conveniente acabar en menos de un minuto pero es importante ese dato que no me importa vosotros que sois de una generación donde se ha desenterrado el hacha de guerra no podéis entender que el adversario sea lo suficientemente inteligente no simplemente generoso sino inteligente en reconocer que el buque es de todos que además en el buque hace falta una derecha y una izquierda y que si el PSOE se cae por la borda el buque se desplaza y se hunde es decir además de que un que un representante del Partido Popular diga que es generoso lo admito pero sobre todo es inteligente es democrático hay que cuidar al adversario en democracia en ocasiones más que a los propios porque si no el sistema no funciona y además una cosa el éxito de la democracia es la posibilidad de dejar la tribu podemos tener nuestras relaciones con la tribu pero formamos parte sustancial de un todo superior que es la polis volvemos a los clásicos esto no se puede hacer política sin tener presente al adversario sin tener presente su necesidad en el juego sin tenerle respeto y no creer que siempre el adversario está utilizando armas arteras los pocos proyectos que he conocido que han salido adelante entre ellos la reconversión de Bilbao que era una ruina catastrófica fue producto del acuerdo hace poco recibí una carta de Jackson del reverendo senador Jackson por su interés por Bilbao como ejemplo de rehabilitación de una ciudad ahí todos colaboramos y os puedo jurar que yo tenía muchas ganas de que se cayera el techo del Guggenheim porque eso le iba a dar muchos votos al partido nacionalista vasco no lo apoyábamos colaborábamos una de las personas que más colaboró con la reconversión de Bilbao y que no se enteró apenas nadie fue Borrell que era entonces ministro de obras públicas creo que se llamaba entonces en democracia no vale estar siempre presente y creer que el adversario es artero igual al adversario le interesa que tú funciones bueno pues vamos a ver cuál es la reacción porque la gente de Pablo Iglesias como dice él tomamos nota vamos a ver esas declaraciones de Pablo Iglesias pero vamos a ver también un vídeo que relata es en un municipio de Coruña cómo está el ambiente interno porque si ese es el partido con el que se le ocurre el gobierno alternativo al partido socialista que vea este vídeo es evidente que entregar el gobierno de España al partido popular y si hay presidentes autonómicos que colaboran en entregar el gobierno de España al partido popular pues yo calculo que nuestra militancia y nuestras direcciones en esos territorios tomarán nota un segundo a ver Zapata por favor o sea aquí hay tres personas que son este este y este que no pueden estar aquí o estas tres personas van fuera o cierro el local que el local lo tengo yo y a favor no pueden estar aquí gente de otro partido viniendo aquí a espiar y a sabotear así que decime siguen estas tres personas fuera 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 venga fuera salite aquí inmediato ¿eh? ¿que te eche yo? ¿que te eche yo? ¿que te eche yo? espía miserable policía eres un policía eres un policía eres el jefe de policía de Teo has estado reventando constantemente al bloque a la gente que está en el bloque y ahora estás jugando el globo y has estado reventando a contigo cóntese miserable espía incluso es lo miserable estás escritiendo la prensa contra nosotros y tú y tú y tú y con todos tus perfiles paros nos comprendes contra nosotros constantemente miserables sobes los tres tres miserables venís aquí a reventar y a espiar una de dos fuera fuera todo el mundo pero fuera si esta gente fuera o si no no señor esta gente no puede estar aquí no puede estar aquí no pueden estar aquí fuera que se les diga mano alzada porque no señor porque este local lo he pedido yo para la gente del Podemos yo lo he pedido yo el local no tengo pedido yo no, no tú no eres del Podemos tú no eres del Podemos por favor que la gente venida si no la gente no puede estar aquí se te lo juan por la reunión de notre local lo dejamos aquí fuera En un vídeo conseguido por OK Diario, yo no sé, José Ramón Pinar Boledas, tú que tienes experiencia en la transición, estuviste en UCD, tienes una experiencia tremenda en saber cómo se comportan los países, dependiendo de qué gobernantes estén al frente, ¿se puede conseguir una gobernabilidad normal en eso que llaman el gobierno del cambio, el gobierno alternativo? Esto es internamente, esto era una pelea entre la gente de Marea, la gente de Podemos, que si el local es mío, que si yo a ti te mato... Hombre, yo creo que esto no es presentable, vamos, y a mí lo que pasa es que me recuerda la situación actual a una película de Scorsese, que se llama Infiltrados. Y entonces, yo creo que ha habido infiltrados en el Partido Socialista por parte de Podemos. Ha habido gente, no infiltrados en el sentido de que los hayan mandado, sino que les han, digamos, comido la ideología de tal forma, que al final acaban siendo más de Podemos que del Partido Socialista. Esto me recuerda, me parece que se llamaba Sullivan, el policía... Me parece que era... Sullivan era, no sé si era Matt... ¿Eh? Matt Damon. Matt Damon era el que... Leonardo DiCaprio estaba uno... No, pero el lado de DiCaprio es al revés. Leonardo DiCaprio es el rejón. Porque el lado de DiCaprio era el policía que estaba infiltrado en los magos, por así decirlo. Nos ha quedado claro, José Ramón. Nos ha quedado claro. Una frase muy parecida, una conclusión muy parecida a la que estás diciendo la ha dicho el propio Javier Fernández, que ha dicho que parte del Partido Socialista estaba, y ha utilizado el término, podemizado. Bueno, en el fondo estaba infiltrado, por así decirlo. Y yo creo que eso es un error. O sea, tú lo que tienes que decir, y en esto sí que estoy de acuerdo con algunos de los que han dicho aquí, que hay que tener nuestra ideología, la ideología de cada partido, y con eso negociar. No se puede hacer... Y esto estoy de acuerdo con Uriartes, me parece. No se puede hacer política sin negociar con los demás. Y no sé si estabas tú cuando conté la anécdota del 27 Congreso del Partido Socialista Obrero Español, en el que había la palabra marxista, y lo quitaron. No, mejor dicho, no lo quitaron en el 27. A vista de lo cual, Felipe González y Alfonso Garra dimitieron en ese Congreso. Y se fueron. Y entonces yo estaba, era secretario general de la UCD en Valencia. Tenía mi despacho y entró, porque no había móviles entonces, Fernando Abril Martori, a la sazón vicepresidente del Gobierno, cogió el teléfono, yo hice la, digamos, me voy a salir, porque era el vicepresidente del Gobierno. Y dice, no, no, quédate, quédate. Y llamó a Moncloa y dijo, presidente, bueno, Adolfo, porque se habla. Dice, Adolfo, tenemos que darle televisión a Felipe y Alfonso, porque necesitamos un partido de la oposición razonable. Y eso lo necesita España, a la vista de lo cual, como sabemos, UCD acabó también. O sea, luego ganó tanto el Partido Socialista. En aquella época era darle todo. Todo, porque era, bueno, y porque Adolfo Suárez, que había sido director general de televisión, sabía cómo manejar la televisión absolutamente. O sea, y eso es lo que hay que hacer. Y eso en el fondo es lo que, también es una responsabilidad del Partido Popular, darle tiempo al Partido Socialista ahora para que se recomponga. Es lo mejor que le puede pasar al Partido Popular. Esto es como yo siempre digo, que en esto, como en la Liga de Fútbol y en la empresa, la palabra es coopetición, que significa cooperar y competir a la vez. O sea, algo así como soplar y solver a la vez. Intentarlo. Pero es así necesario. Lo peor que le puede pasar al Real Madrid es que desaparezca el Barcelona. Y al revés, no habría una Liga Profesional de Fútbol mundial que la española si no existieran estos dos y compiten, pero cooperan para formar la Liga. Y en eso tienen que estar trabajando conjuntamente. Emilio de Marto. Por eso ahora es tiempo de... Hay que dejarle al Partido Socialista que tenga su propio proceso y hay que hacerlo con respeto. Y desde el Partido Popular lo estamos haciendo el que no está teniendo Podemos. Insisto que además ha tenido su Consejo Oceano, ¿no? Este fin de semana donde ya se han quitado las plumas socialdemócratas que les quedaban y se ha visto claramente dónde están y a dónde van, ¿no? Y ese extremismo radical, chavista, y que con un discurso que lo citaba antes, discurso de Lenin, ¿no? No crees que lo debarea es... Conquistar el sistema, meterse dentro del sistema para reventar el sistema. De lo que se trata es de evitar estas elecciones. Ni elecciones ni condiciones. Y a partir de ahí, a negociar. Otros le llaman chantaje. Bueno, esto es negociación. Habrá que ir negociando los presupuestos y habrá que negociar las leyes. Y habrá que las fuerzas constitucionalistas dar una respuesta conjunta, tranquila, serena, pero conjunta y con la contundencia de la ley, al desafío independentista. Y habrá que cumplir con Bruselas y tantas cosas. Y que seguir creando empleo. Y hay que seguir creando empleo en este país. Y podemos llegar a 20 millones de españoles. Estoy convencido que el Partido Popular y el Partido Socialista tardarían cinco minutos en ponerse de acuerdo. Pero yo quería hacer un momento, un poquito de memoria. Estos que hemos visto en el vídeo, son los que llegaron a la política diciendo que había que hacer de la vida pública algo ejemplar. Bueno, ya hemos visto qué ejemplarizante es sus propias reuniones internas. Nosotros en la redacción hubo un día que quisimos contar en la cantidad de partidos que componen Podemos y todas sus diferentes confluencias. Y es que perdimos la cuenta. El problema es que Podemos no tiene un... O sea, tiene un liderazgo cogido con alfileres. Claro, claro. Es imposible. Por ejemplo, hay unos señores que son compromiso en Valencia que no van a romper en ningún caso. Ya lo ha dicho Mónica Oltra. Entre el sillón y la revolución, siempre el sillón. Que para eso somos valencianos. Por eso digo que el que piense... Termino, termino, Carlos. Por eso digo que el que piense... Y no lo digo por ti, Alberto, de verdad. Pero el que piense... No, no, en serio, en serio. El que piense todavía, a día de hoy, en chantajes en que alguien tenga en la cabeza... Es que no se han enterado de qué va la feria. Porque es que es imposible. Es aritméticamente imposible. Es más, es que lo sería incluso aunque hubiera unas terceras elecciones. Es que no da. Es que hay que ponerse de acuerdo. No va de chantaje ya la historia. La gente ha pedido que se pongan de acuerdo. Entre otras cosas porque han aparecido dos actores nuevos en el mundo político. Está el PP dispuesto a perder los presupuestos. Es imposible. Y salga adelante los presupuestos con los suyos. Y tendrán que ceder. Y tendrán que ceder. Vamos a hablar ahora con José Ramón precisamente de eso. Es que tendrán que presentar los presupuestos en Bruselas. Marto, ¿y si son otros? Yo creo que hay una cosa del esperpento del sábado pasado en mi partido. Hay una cosa que hicimos bien. Y es al final encomendar la tarea de pasar estos momentos difíciles a un hombre como Javier Fernández. Desde luego, desde el día siguiente, ha concedido entrevistas, ha dado ruedas de prensa con preguntas, ha dado la cara, ha hecho autocrítica, ha pedido perdón por los errores. Estas cosas son novedosas. Yo hablo de mi partido, los demás, cada uno que se aplique en su medida. Se la hemos pedido aquí, ¿eh? Te lo adelanto ya, Marto. Pero por eso quiero decir, ha dado la cara, ha explicado, lo ha hecho serenamente, ha reconocido que es difícil, que tenemos que elegir entre dos cosas muy difíciles, y luego se lo está tomando con calma. No se deja someter a presiones de nada. Que unos dicen que van a romper la disciplina de voto, no atiende. Que el Consejo Territorial podía ser aprovechado para boicotear y montar un poco de circo, pues los llamo de uno en uno, y así no se tienen que ver y no se pueden decir nada. O sea, lo está haciendo yo, hay que darle un bote de confianza porque ha empezado muy bien, ¿no? Y si empiezas bien es fácil seguir bien, ¿no? Ya si hubiera empezado mal ya íbamos mal. Entonces, darnos tiempo, en vez de hacer este mismo fin de semana el Comité Federal con la gente todavía con la sangre hirviéndole del pasado, nos hemos dado otra semana, bueno, pues vamos a llegar justos, pues vamos a llegar justos, pero mejor hacerlo bien, con tiempo, pausadamente, bajar muchísimo el nivel de los decibelios, y desde luego no atender más a los señores de Podemos, que nos reparten una de cal y una de arena, que es que lo de la cal les gusta mucho, que os voy a romper todos los pactos, y dices, bueno, pues rompe lo que quieras. Ah, que no, que no. Venga, que lo rompo. Bueno, pues rompemos las ciudades. El Partido Popular ya ha dicho, además, que allá donde este Partido Socialista está gobernando, aunque en muchos sitios somos la fuerza más votada... Respaldar al PSOE. Respaldaremos al PSOE. Vamos a ir a publicidad. ¿Qué más podemos hacer? Emilio, vamos a publicidad. Volvemos y hablamos de si pueden salir adelante ya de una vez, José Ramón, los famosos presupuestos. Porque si no, seguiremos exactamente igual. Veremos si se puede sacar adelante con el PSOE tal y como está. Volvemos ya. Bueno, pues lo decíamos y vamos a hablar precisamente, José Ramón, ¿pueden salir los presupuestos con el panorama político que estamos viendo? De fraccionamiento, de varios partidos socialistas, los unos diciendo que no, que no acatan la disciplina de voto. ¿Puede negociarse? ¿Podría darse esa opción? Bueno, yo creo que se puede dar, vamos, se debe dar, porque un gobierno sin presupuestos, hasta ahora, este año, hemos ido suficientemente bien. ¿Por qué? Porque, afortunadamente, se le ocurrió a Mariano Rajoy, me parece que fue en octubre del año pasado. ¿Cómo lo pusieron, eh? Aprobar los presupuestos este año. Y entonces, más o menos, la administración ha podido funcionar. ¿Qué hubiese pasado si no se hubiesen aprobado? Pues que, por ejemplo, habría inversiones que no se hubiesen podido hacer. Tendríamos una incertidumbre mayor de la que tenemos. ¿Habríamos tenido ya el famoso jaleo con Bruselas anticipado? Probablemente. Entonces, de tal forma, yo creo que lo que sí es probable es que haya unos presupuestos, que haya algunas abstenciones, que nos salgan las enmiendas a la totalidad, que eso es lo grave, y que luego, durante la tramitación, pues haya muchos cambios, muchos cambios en todo el tema, ¿no? Y eso es lo lógico. Y habrá cambios en las partidas de educación, habrá cambios en las partidas, por ejemplo, probablemente en las partidas de becas, pues habrá unos partidos que pedirán más, otros que menos, tendrás que quitar de un sitio y poner en otro, pero eso es lo lógico, en un gobierno en minoría. Eso es lo que hay que hacer. Lo que sí que es verdad es que ahora va a ser más complicado que antes. Porque antes, prácticamente, lo que hacían los diputados, tanto del PSOE como del Partido Popular, era ir al ministerio a decir qué hay que hacer, porque cuando tenías mayorías absolutas, lo que hacía el ministerio era decir, y ahora votas esto, y ahora votas esto, y ahora votas esto. Aún así, había ciertas posibilidades de cambiar cosas. Yo cambié alguna cosa, digamos, a favor de Valencia, en sistemas, pero ahora va a ser muy complicado. Y viendo, efectivamente, viendo las posiciones políticas que hay, José Ramón, ¿crees que sería posible conseguir, lo digo porque es una de las hipótesis que está barajando, hacer ese acuerdo de investidura, es decir, que el Partido Socialista diese su abstención, se sienta Mariano Rajoy como presidente, se negocian los presupuestos, y, lo digo porque el viernes ya lo deslizaba algún periódico, o que hay diario en concreto, y decía, y a partir de ahí, en mayo, ante la imposibilidad de seguir pactando nada, nuevas elecciones. ¿Se podría dar eso? Bueno, yo creo que eso no le conviene a ninguno de los partidos. ¿A ninguno? A ninguno, porque entonces el resultado sería una incógnita. Y entonces, las elecciones también las carga el diablo. Entonces, lo que sí que creo, porque entre otras cosas yo creo que tampoco el Partido Socialista, en seis meses, resuelve sus diferencias internas. Esto necesita un proceso mucho más complejo. Y lo que sí que creo es que no va a ser una legislatura de cuatro años. Eso parece que todo el mundo lo tiene claro. Y que probablemente, a lo mejor, son los presupuestos del 2018 los que hacen que haya un, por así decirlo, una necesidad de disolver para volver a convocar. O sea, que habría un año. Bueno, por lo menos un año seguro, vamos. Y sobre todo porque me imagino que si tenemos una urgencia de tener gobierno per se, y por los compromisos europeos, disolver en mayo, en junio, en julio, sería un escándalo en Europa ya increíble. Bueno, aparte de que nosotros necesitamos cierta estabilidad y certidumbre para dos cosas muy importantes. Para las inversiones españolas y las inversiones extranjeras. Eso es lo más importante. Porque al final la economía también va de inversiones. Y necesitamos reducir, lo más importante de todo en España, que es reducir el desempleo. Y eso se crea con inconexiones. Y si el PP firmó sinceramente el acuerdo con Ciudadanos, yo creo que sí, ahí vienen unos cambios de política que se tienen que reflejar en los presupuestos. Claro. Y en las leyes que se vayan promulgando, ¿no? Bueno, pero eso será un trabajo muy... Claro, día a día. Bueno, eso era una cosa que no ocurría, que solo ocurrió en la primera legislatura. En los pactos de la Mocloa. Que es cuando nos divertimos mucho porque ahí sí que había que pactar y negociar. Yo he negociado, por ejemplo, parte del estatuto con Alfonso Guerra, del estatuto de la Comunidad Valenciana. Y también... Vamos... Y había una cosa... Por ejemplo, Alfonso Guerra era un señor durísimo. Pero cuando llegaba un compromiso, lo cumplía a rajatabla. O sea, que esto también hay que tener en cuenta. O sea, negociar no quiere decir que cedas enseguida. Ahí hubo dos políticos extraordinarios que además se entendieron. Que fueron Fernando Abel y Marto Abel, por un lado... Y Alfonso Guerra. Y Alfonso Guerra, por otro lado. Esto era... Emile de Martu, como representantes responsables, integrados en las dos estructuras que en el fondo van a tener que pactar. Partido Popular y Partido Socialista, si queremos que salga lo que está describiendo José Ramón Pinar Boledas. ¿Creéis que con el ambiente que hay ahora se puede llegar a ese entendimiento? Por lo menos para superar, aunque solamente sea un año. Pero es que yo creo... Al Partido Socialista como tal nos interesa... De verdad. Esto cuando lo dices, algunos escandalizan. Pero yo voy a ser egoísta y voy a pensar solo en mi partido. No voy a pensar en España, que es muy grande. Solo en mi partido. A mi partido le interesa que durante un año gobierne otro. Y podamos dedicarnos a hacer toda la reforma entera que tenemos que hacer. Nosotros tenemos pendiente un Congreso Ordinario Federal. Donde no solo tenemos que cambiar a toda la dirección federal esta saliente. Sino que tenemos que debatir en todas las agrupaciones una ponencia marco en los estatutos. Estas historias de las consultas no vinculantes y tal y cual. Todo esto hay que debatirlo en la organización. Y decidir si queremos dejar de creer en la democracia representativa y pasar a ser asamblearios. Oye, que a lo mejor queremos ir para atrás y volver a lo asambleario. Pues lo debatimos y tal. Esto en el federal. Pero es que detrás del Congreso Federal Ordinario van todos los congresos regionales ordinarios. Porque todas las ejecutivas están en funciones. Tienen que hacer sus cambios en todos los territorios. Y después van los provinciales. Y después los de agrupación. En eso el Partido Socialista tarda del orden de un año. Entonces necesitamos un año sin elecciones. Y ahora lo tenéis revuelto. Claro. Por eso necesitamos un año sin elecciones. Para que la gente pueda hablar de política y no de... Pero para que no sea cortoplacista. También tiene que hacer todo esto. Lo que quiero decir es que si estamos metidos en elecciones ya no puedes decir las cosas como realmente las piensas. Sino moduladas por lo que le interesa escuchar al electorado y por intereses de votos y tal. Entonces es mejor que haya... Ahora se acaba, se informa gobierno y durante un par de años o tres que no haya elecciones. Podamos hacer todos esos cambios que nos permitan llegar a las próximas elecciones con garantía de volver a ser un partido de gobierno. Ni siquiera. Pues no vais a hacer oposición. ¿Cómo no vamos a hacer oposición? Durante dos años necesitáis que gobierne otro partido. ¿Cómo no vamos a hacer oposición? Pues para eso... Si somos la primera fuerza de la oposición. ¿Cómo no vamos a hacer oposición? Vamos a tener que hacer dos cosas a la vez. ¿No? No, pues por lo tanto lo vas a hacer en el Congreso. El Congreso también tendrá que renovarse. Emilio, Emilio. Le queda un Congreso pendiente. Dejad hablar al PP. Pero igual hay que hacer un... A ver si se tiene que renovar o no, Emilio. No, de verdad que me lo creo, ¿eh? Me creo que estamos ante una responsabilidad histórica. Me creo eso. Y me creo de verdad que hay que pensar menos en tacticismos partidistas. Porque si el Partido Popular pensase en tacticismos partidistas, pues marearía un poco la perdiz y subiría el listón ahora mismo, pondría condiciones y forzaría una salida del PSOE que nos llevase a unas terceras elecciones. Que es que no se trata de eso, de verdad. Se trata de evitar... Teníamos que haber evitado las elecciones. Porque estamos donde estábamos en enero. Y se va a adoptar la decisión que se tenía que haber adoptado en enero. Y me da igual que las terceras elecciones sean en diciembre o en mayo. El resultado sería el mismo. Un desastre. Un desastre. Hay que hacer un esfuerzo enorme de negociación y de pacto y de diálogo que tan democrático es como el de la mayoría absoluta. Que antes oía que se descalificaba. Los españoles han votado en determinadas elecciones que querían claramente unas políticas determinadas. Y ahora los españoles han votado que hay que negociar y que pactar con un partido. En fin, no voy a insistir otra vez que ya se ha insistido. Con casi 8 millones de votos, 137 diputados. Y por tanto, hombre, una orientación mayoritaria hacia ahí habrá desde el punto de vista del que está gobernando. Pero estamos en otro tiempo. En otro tiempo. Y ese tiempo no nos puede llevar a unas elecciones en mayo. Ni mucho menos. Yo el otro día en tu programa, hermano, ¿no? Bueno, pues expliqué antes de que Rajoy le dijera que yo me había molestado en preguntar. Y que Rajoy tenía muy claro que él iba a llevar la negociación. Que quería gobierno. Y es más, que estaba preparando ya el debate de investidura. Es decir, más claro no podía ser. Luego, pues casualmente, lo dijo no por nada. Porque, bueno, pues hay que preguntar hoy te enteras, ¿no? Entonces, la situación no es tan complicada. Vamos a ver. Hemos de separar lo que está pasando estos días en el Parlamento, que es una olla de grillos, ¿no? Y donde todo el mundo está haciendo política de partidista, ¿no? A lo que pasará el día después de la investidura. El día después de la investidura hay un presidente del gobierno. Que quiero recordar que tiene la capacidad de disolver la cámara cuando le dé la gana. Una vez que haya pasado un año de la última disolución, ¿no? Por tanto, si el PSOE o Podemos y tal empiezan a hacer el CAFRE, chico, pues se encontrarán elecciones anticipadas. No saber en un momento porque ya están empezando. Por eso te digo que es muy importante que lo tengamos claro. Pero, oye, yo descontaría, ¿eh? De verdad, Carlos. Lo que está pasando estos días, esto es irrelevante. Habrá una negociación de presupuesto donde Rajoy... Es que yo he oído cosas chorras, de verdad. Rajoy sabe, vamos, sabe de parlamentarismo más que nadie, aunque porque lleva más años que ninguno. Por tanto, se conoce muy bien la vida parlamentaria. Ha sido ministro responsable de las relaciones con las cortes. Es decir, sabe muy bien que hay que negociar. Entonces, ¿qué ocurre? ¿El PSOE puede, en el tema del techo de gasto, pedir cosas imposibles? No, porque es un partido serio. Podemos sí. Podemos te va a pedir barbaridades y tal. Podemos va a reventar el sistema. Siempre se puede reventar el sistema. Rajoy va a intentar coger y humillar al PSOE. No, es que no le interesa. A Rajoy quiere un PSOE fuerte con el cual pueda negociar. Mira, una de las tragedias que con esto a cabo que hemos tenido viene precisamente de las anteriores y anteriores elecciones. Si yo lo he dicho públicamente, yo hubiera preferido un PSOE con 140 diputados. Es decir, yo no quería el PSOE que tuvo Rubalcaba. ¿Por qué? Porque un PSOE débil le hace estar desorientado, genera problemas internos. Si el PSOE hoy tuviera un resultado mejor, sería diferente y no estaría podemizado, como bien dijo Javier Fernández. Quiero que veamos, ahora te doy la palabra Alberto, Teo, José Luis, pero Cintia Díaz-Nóvile. Quiero que veamos cómo ya ha empezado esa estrategia que estáis describiendo por parte de Podemos. ¿Cómo lo está haciendo? En las plazas en las cuales depende el Partido Socialista de ellos, empezar a amenazarles. Pero Cintia, yo no sé si les está saliendo la jugada como ellos pensaban. Vamos a ver lo que está ocurriendo plaza por plaza. Sí, vamos a ver por qué una vez rotos esos acuerdos en Extremadura y en Castilla-La Mancha, Podemos amenaza con dejar caer otros gobiernos autonómicos. Estamos hablando de Aragón, Valencia y Baleares. Gobiernos autonómicos, pero también cabe recordar que esto podría trasladarse, ya lo dijo Pablo Iglesias, que tomará nota de lo que haga el Partido Socialista en otros municipios, que también gobierna el Partido Socialista gracias al apoyo de Podemos. Ahora, en Valencia, por poner un ejemplo, Comunidad Valenciana, Mónica Oltra les ha dicho clarísimamente, Pablo, tú aquí no mandas, aquí quien mando soy yo. Así que ya veré yo si yo dejo caer esto, porque de momento estamos muy cómodos con lo que está ocurriendo aquí y con el control que tenemos sobre el Partido Socialista. En Aragón le ha contestado ya, lo veíamos el viernes directamente en este programa, con uno de los vídeos, Jorge Ayarnot, en el cual directamente él contestaba y decía, no, 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 si ustedes le atacan al Partido Socialista, nosotros vamos a estar ahí para soportarles. Es decir, le puede salir la estrategia medianamente mal al Partido de Podemos. Y el ejemplo lo tenemos en Madrid, ¿eh? El ejemplo lo tenemos en Madrid. El PSOE puede aceptar la propuesta del Partido Popular ya en Madrid. Se le ha repetido. Teo. A ver si los errores de Podemos nos lleva al pacto histórico a la italiana, en vez de un pentapartito, un bipartito durante tiempo, ¿no? Pero hay una cosa de lo que se ha hablado respecto a la dinámica que se puede producir. En el momento que se produzca la investidura, la jaula de grillos del Partido Socialista baja el tono. Se empieza a trabajar con más serenidad. Y empieza la política a funcionar. Es que el problema, desde hace tiempo, el Partido Socialista eligió el mitin y dejó la política a un costado, ¿no? Yo espero que, rebajado la tensión con la investidura, ya la cosa se acomode a la racionalidad y al tratamiento pausado de las cuestiones. Pero ahora, o la pedagogía. La pedagogía. Volvemos a la pedagogía. Llámame lo que se quiere, pero desde hace tiempo he sostenido la teoría de que con 170 diputados, que es lo que suman el PP y Ciudadanos, es más difícil la investidura que gobernar. No es ni mucho menos, no estoy diciendo que sea fácil, pero no es ni mucho menos imposible una legislatura estable con 170 escaños. Y por ejemplo, no es lo mismo votar, sí, en la investidura, a lo mejor que abstenerse en una determinada, digamos, decisión presupuestaria. Pero lo que me hace mucha gracia es que justo cuando es para que gobierne el Partido Popular y Mariano Rajoy es cuando hay que dejar las cosas. Hay que dejar tranquilo. No, no, a ver, que no voy a hablar de eso, digo que solamente que me hace gracia, que cuando le toca al PP es cuando... Que no, hombre, hay que dejar que el PSOE se recomponga, todo tranquilo, hay que apoyarle y por eso. Digo, que me hace gracia, pero vamos, que... Si quieres decimos lo contrario. No, hombre, no, pero es que por eso, porque es incompatible con el hecho de decirle al PSOE, abstente, porque si te abstienes ahora vas a poder apretarle al PP al máximo. Es una cosa u otra, es decir, no le podemos convencer a la gente del PSOE de que se tiene que abstener, porque así tiene pillado al PP, pero luego decirle que en realidad lo que tiene que hacer es recomponerse. Y la pregunta que le hace es muy rápida y sencilla. Si por casualidades de la vida hay unos presupuestos alternativos, una enmienda a la totalidad, de PSOE, Podemos y fuerzas nacionalistas, el gobierno del PP... Nacionalistas, no, no. Independientistas, terroristas, malísimas, horribles, o sea, populistas, comunistas, leninistas, frankestein, todo eso. Oye, lo dijo Rubá, caballero de Facebook. Tengo la respuesta, si la respuesta es la ausencia de talento democrático, ya sé la respuesta. ¿El gobierno del PP aceptaría defender unos presupuestos que no son los suyos o chantajearía con que si no no hay gobierno hay elecciones? Yo doy por hecho... No va a pasar eso, sí me va a pasar. Eso exactamente, yo doy por hecho que se encuentra el sentido común. le voy a dar la vuelta a la pregunta alberto ya que hablamos de coherencia le voy a dar la vuelta a la pregunta sería coherente que el partido socialista con sus principios con sus ideales se pusiese a pactar en esa especie de bazar aceptase a rc aceptase a convergencia de la formulación de la pregunta ha provocado la respuesta de la violación y vamos a ver estos partidos no son nacionalistas no porque los partidos son independentistas yo he dicho que ya malos lo que es lo que usted cree que eso no se entiende nada por favor jose ramón es imposible o no no es imposible matemáticamente imposible porque no puede haber un acuerdo entre estos partidos y el partido socialista razonable si el partido socialista se vuelve otra vez más fácil peso y ciudadanos se nos ha acabado el tiempo quiere que rajoy se siga gobernando españa les preguntamos respuesta si quieren que siga gobernando rajoy 63,6 por ciento que no 36,4 por ciento nos marchamos el viernes aquí estaremos 10 menos cuarto de la noche con todos ustedes muchísimas gracias a todos y ya saben hasta ese día a levantar españa y